...semen un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia del CNM y actes víctimas en general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 en ese mismo periodo de pago, 280, 260, 270. Aquí el principal problema que tenemos es que el periodo medio de pago se calcula en base a la factura más antigua que usted paga. Si nosotros en este momento, como usted sabe, nosotros no estamos pagando a los proveedores por orden de antigüedad de esas facturas, porque nos es imposible, entonces lo que estamos haciendo es intentando pagar facturas de todos los proveedores para ir liquidando lo que es la deuda. El principal problema que tiene el ayuntamiento de Silla y que está haciendo que no consigamos cumplir la obligación de pagar a 30 días es porque este ayuntamiento, como usted sabe, no tiene el plan de ajuste aprobado con el pago a proveedores que se sacó por parte del Gobierno central. Lo que pretendía era pagar a todos los proveedores todas las facturas que teníamos pendientes, nosotros eso lo hemos llevado adelante y al final no ha sido…, tenemos que presentar el plan de ajuste, ese plan de ajuste no ha sido aprobado y, por lo tanto, lo que está haciendo el ministerio es retenerlos la mitad de la aportación de tributos del Estado. Por lo tanto, con ese 50% que nos están reteniendo es imposible hacer frente a todas las facturas. ¿Esto cuándo termina? Esto va a terminar octubre-noviembre del 2015. En el momento que finalice este periodo, finalizarán todas las facturas, será el momento en que vencen, se cancelarán todas las facturas que teníamos pendientes y, a partir de ese momento, es cuando el ayuntamiento recupera ese 50% que le están reteniendo y, por lo tanto, a partir de ese momento va a disponer del 100% de la participación de tributos y va a poder hacer frente a todas las facturas que va a tener el ayuntamiento. Ahora, pues, ese es el principal problema. El principal problema es que no tenemos esa tesorería para pagar estas facturas. Pero ya le digo que el año que viene este problema ya queda solucionado. ¿Queda solucionado? Habiendo pagado todas las facturas que teníamos pendientes cuando a junio de 2011, prácticamente unos 6 millones de euros que teníamos aquí pendientes, entre facturas que sí que estaban reconocidas y facturas que no estaban reconocidas. Y todo eso lo que se está haciendo es, pues, bueno, se ha conseguido ya pagar a través del plan que sacó el ministerio. Lo que pasa es que ahora, pues, eso, nos están reteniendo ese 50%. Ya le digo, en el momento que recuperemos ese 50%, pues, lo normal es que el ayuntamiento sea capaz de empezar a pagar a 30 días todas las facturas. Por eso, que se estén acumulando, pues, dentro de lo que cabe, es normal. Sí que le digo que lo que se está haciendo por parte del ayuntamiento es liquidar prácticamente a todo el mundo, a todos los proveedores. Lo único, pues, alguna empresa en concreto con bastante solvencia es la que a lo mejor alguna factura se le está reteniendo. Pero al resto, al pequeño y mediano empresario, sobre todo a gente de silla, es la que se está todo liquidando. No sé si está… Sí. Nosotros entendemos la situación financiera y económica del ayuntamiento, el plan de pago a proveedores, el 50%, todo eso está entendible y que el año que viene la situación económica del municipio, lógicamente, mejorará por disponibilidad económica. Pero la pregunta va a hablar por qué trimestre tras trimestre vamos aumentando el número de facturas que no reconocemos. Es decir, por eso no hemos entrado en el debate de remanente tesorería negativo, porque entendemos que todo eso se subsonará aplicando el plan de pago a proveedores y el adelanto, el pago que estamos haciendo a través del Estado. Pero ¿por qué se van aumentando las facturas que no se reconocen? Pues, en principio, no tiene que haber ninguna factura, a fecha de hoy, no tiene que haber ninguna factura de no reconocimiento. Porque lo que estamos haciendo es, o sea, en el momento que no haya crédito en esa partida, no se solicita al proveedor el servicio o el producto. Entonces, yo, si quiere, mañana mismo lo comprobamos y le digo a fecha de hoy exactamente las facturas sin crédito que tiene que haber del 2014, que le digo que no tendría que haber ninguna factura en estos momentos. Yo, por lo que el último apartado de 1.475.000, sí que es verdad que aparece este importe aquí, pero realmente aquí ya se está acumulando todas las facturas que ya están pagadas a los proveedores. Realmente, ese 1.475.000 que usted está viendo ahí, prácticamente la totalidad se ha pagado ya a los proveedores. Lo que pasa es que, bueno, lo que no estamos haciendo es contabilizarlo en nuestro sistema. Hasta que no se liquidara todo, no lo eliminamos del sistema. De todas maneras, mañana mismo compruebo facturas a ver qué es lo que tenemos y se lo comento. Pero ya le digo que el año pasado ya intentamos, o sea, que no hubiera ninguna factura y este año vamos por la misma línea. O sea, que si no tenemos crédito, lo que no queremos es que nos facturen, porque luego el problema lo tiene el proveedor, que el proveedor, pues, una factura que no tiene crédito es muy difícil que la cobre. Entonces, queremos evitar a toda costa eso. Yo sí que quería aprovechar ahora por contestar a Valentín por el tema de la auditoría. A nosotros la auditoría nos parece bien, lo que pasa es que no me gustaría que aquí, delante en el pleno, aparezca como que no hay transparencia total en el tema de los números. Entonces, yo lo que sí que quiero decirte es que nosotros yo creo que estamos en la línea de aportar toda la documentación requerida. O sea, yo creo que incluso en las comisiones se está aportando toda la documentación antes de la… en el momento que se está convocando la convocatoria de la comisión, está toda la documentación encima de la mesa. Cualquier duda, cualquier problema se ha comentado con los técnicos. No hay ningún problema por parte nuestra a presentar toda la documentación. O sea, encima de la mesa ha estado toda la documentación. O sea, la semana pasada llevamos en la comisión las cuentas generales de lo que son las cuentas del ayuntamiento, a disposición de todo el mundo las cuentas para que sean revisadas y tal. Lo que pasa es que es verdad que estamos hablando de trescientos, cuatrocientos folios, por ejemplo, de documentación que no podemos darla físicamente a vosotros, pero que está a disposición de cualquier consulta y cualquier duda. Entonces, lo que sí que quiero transmitir es que en todo momento aquí no se está ni intentando esconder ningún dato ni nada. Aquí las cosas bien claras y yo creo que la garantía que tenemos actualmente es que tenemos aquí a disposición del ayuntamiento dos funcionarios nacionales que son los que realmente están por la labor de cuanta más transparencia, que esa es la orden que viene del ministerio, mejor. Entonces, sí que me gustaría que si hay que hacer una auditoría no hay ningún problema, pero que aprovechémonos de la intervención y del secretario pues para esclarecer si usted considera que hay algún problema para solventarlo. Ya le digo que podrá comprobar que en el último año el trabajo que está haciendo la intervención es presentar toda una serie de documentos, archivos al ministerio. Actualmente trimestralmente tenemos que presentar el tema de la morosidad, las cuentas como están, una previsión de 2014 a 2017. O sea, mensualmente ya le digo que en lugar de hacer otro tipo de cosas lo que estamos haciendo es presentar información al ministerio para que todo esté en orden y en regla. SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver, si se me ha interpretado, yo no pongo en duda la información que se nos facilita, ¿entiendes? Y si esa ha sido la interpretación no es esa la intención, pero yo sí que entiendo que muchas veces los propios informes que se nos hacen llegar son los mismos que la ley exige en cuanto a cumplimiento de pagos, de periodos de pago cada factura. Entonces, es todo un cumplimiento, en serio, una normativa aprobada que yo creo que a veces dificulta que sea entendida por parte de los que formamos, en este caso hablo por mí, como portavoz del Grupo de Esquerra Unida. Entonces, una cosa es la información que por parte del Ministerio de Hacienda se nos solicita y otra cosa es hacer un balance por parte, tanto de Intervención como de quien sea, de qué es lo que nos hemos encontrado y en qué situación dejamos en este momento del Ayuntamiento, sabiendo realmente cuáles son las facturas pendientes de pagar, pero también todas aquellas que no están imputadas en ningún sitio, para que luego no haya ningún tipo de sorpresa. SEÑOR PRESIDENTE. Si quiere, nos comprometemos, porque esto ya lo hicimos hace un año, hace dos, años, a través del área económica, a través de Intervención, presentamos en una comisión, no era comisión, sino que era una reunión, no dentro de la comisión, por parte de área económica, lo que hicimos es Intervención, lo que hicimos es presentar en ese momento qué es lo que había en 2011 y en este momento cómo estaba el Ayuntamiento. Si le parece, cerramos diciembre, que pase el ejercicio y en los primeros meses de 2015, si les parece, haremos una comisión de economía, donde tanto área económica, intervención, expondremos en un PowerPoint, si le parece, todos los puntos, cómo estaba y en qué situación se va a encontrar el Ayuntamiento en junio de 2015, si le parece, para ver la gestión, digamos, que ha hecho este equipo de Gobierno. Ya está. Sí que es verdad que a lo mejor tiene razón, que a lo mejor los informes es algo más técnico, que a lo mejor pues a nosotros es más complicado entenderlo, pero que bueno, no va a haber ningún problema de presentar las variables más importantes para que todo el mundo lo tenga claro. Bueno, gracias. Pues pasamos al punto número 3.2. Sí, perdón. Ah, perdón. No le habéis visto antes de demanar la palabra. Sí, señor Andrés. Bueno, buena nit. En primer lloc, donar la benvinguda al meu company al Consistori. I jo, de veritat, que sent parlar els dos regidors, d'Esquerra Unida i d'Esquerra, fent preguntes, bueno, vostès, pareix que s'havien cregut tot això, no? Fan unes preguntes, pareix que s'havien cregut. Així s'aprou una llei, una llei de morositat, la qual no s'està complint ja directament i vostès demanen més dades. Jo crec que la responsabilitat de l'oposició és dir que esta llei no s'està complint. Una llei que s'ha aprovat en el Parlament, que l'han aprovat els mateixos del grup popular i que parla d'unes condicions a l'hora del pagament als proveedors. Són 30 dies, està dient la interventora, com bé diria el senyor Marcos, la interventora és una treballadora nacional i teixina, que és la que controla els contes i és objectiva en tots els dades que dona i diu que esta llei parla d'un màxim de 30 dies per a pagar els proveedors i així estem parlant ja de 221 dies. Bueno, així estan demanant dades, però és que els dades és que ja s'està incomplint la llei. El que jo me pregunto és per a què s'aproven lleis que després no se compleixen i no passa absolutament res. I és el que n'hi ha que discutir. No n'hi ha que discutir els dades, els dades, els dades, els dades els sabem. I els dades és que finalment en eixa intervenció que diuen, perquè el 50% de les transmissions econòmiques de l'Estat a l'Ajuntament de Silla, que s'intervengui el 50% en la llei de pago a proveedors, pues el resultat serà que quan d'acabar la legislatura tindrem quasi la mateixa quantitat, deurem quasi la mateixa quantitat, deurem quasi, quan se reconeguen les factures que encara no estan reconegudes i se'n comptabilitzen perquè encara no m'ha acabat la legislatura, deurem quasi la mateixa quantitat en factures, deurem quasi la mateixa quantitat en factures i si no mos fan, no mos obliguen a seguir pagant interessos i a tindre que acudir-se a un altre pla de pago proveedors, pues l'única diferència és que no pagarem el millor i mig quasi d'interessos que anem a pagar per haver-nos obligat d'acogir-se a aquest pla. En definitiva, el que vull dir és que me queda un poc sorprès perquè, bueno, estan donant datos però directament no s'està complint la llei i n'hi ha que pensar que s'aproven lleis per a que se complisquen, així no les complisquen i no passa res i ja està. I això és el sistema en el qual estem vivint i per aixa qüestió i moltes més estem arribant a les situacions econòmiques que estem arribant, ajuntaments, país, en fi, tot el que s'està veient. I jo volia anar per a dir, bueno, a partir que estan deduint el 50% d'aixes aportacions estatals, podríem dir que l'Ajuntament o els Ajuntaments han arribat a aquesta situació per gastar per damunt de les seues possibilitats. Vale? Pues entenem que seguim gastant per damunt de les nostres possibilitats. De fet, n'hi ha informes dels treballadors nacionals, però no és l'única vegada que han portat els informes a la taula. A lo llarg d'esta legislatura, jo crec que en tres, quatre, cinc ocasions, tant la interventora com la viceinterventora de treballadors nacionals, han portat, sí, uns informes per a moderar i per a estabilitzar la regla de gasto. La regla de gasto i a on són els gastos que les lleis que vostès han aprovat tenen que posar en marxa per a reduir ixe gasto que no pot afrontar l'Ajuntament. I a partir d'ahí, bueno, pues vostès diran, jo no me donen informació, ja tinc prou. O sigui, la informació que tinc ja tinc prou, per saber que no s'està complint en el que s'està aconsellant des de l'àrea d'intervenció de l'Ajuntament. No s'està complint, no s'està complint la llei i a partir d'ahí, pues el que vostès vulgui. Molt bé, moltes gràcies, senyor Marcos. A veure, no s'està complint la llei. Així, te donen uns plaços per anar complint. El que està clar és que en la situació en què es troba en l'Ajuntament, a tu et diuen que a partir d'ara els Ajuntaments deuen pagar en 30 dies, el que passa és que si no pot ser és impossible en aquests moments, no podem anar complint. Això no vol dir que nosaltres l'objectiu és anar ahir. I ja li dic, en la situació en què es troba en l'Ajuntament, ara és impossible, però en el moment que es recuperi el 50% de la retenció dels tributs, l'Ajuntament ja està en disposició de començar a aplicar el pagament en els 30 dies. Ja està. El que hem de tenir clar és que l'objectiu és anar a pagar a 30 dies, que per supos que ara és impossible per la quantitat de factures que hi ha ahí pendents, però no es preocupe vostè que l'any que ve, i ja li dic, l'any que ve ja podrà plantejar-se ja el pagament als 30 dies. Però és que l'any que ve, ne van a passar ja quatre, l'any que ve... Això no és un debat. A veure, a mi me pare molt bé, però per això no, no, jo el que sí que vaig a dir és que pot acabar, anava a dir-li, però que per al pròxim això no és un debat, això se fa una pregunta i ja està. Pot acabar de dir-li vostè que no hi ha cap problema. Doncs el que jo he de dir és que vostè diu que l'any que ve acabaran de pagar, però l'any que ve hauran passat quatre anys. I quatre anys, doncs en quatre anys, els que han de cobrar, doncs durant aquests quatre anys, doncs han d'assumir uns interessos als bancs. Claro, ells han demanat uns crèdits per a poder funcionar, per a poder... Les empreses funcionen així. Funcionen per xicotets crèdits o per grans crèdits, els quals, si no assumeixen en els plaços acordats, han de pagar uns interessos. Han de pagar uns interessos. I, clar, n'hi ha que ficar-se al dia. No podem sempre estar pensant, oh, ja pagarem, estabilitzarem d'ací quatre anys, d'ací cinc, quan ja mos lleven. No, perquè a lo millor l'any que ve, si vostès no estan o qui estiguen, ni han atarregat quatre o cinc milions d'euros en factures, li fan, li obliguen de nou a acollir-se a un pla de pago proveedors, li obliguen a pagar un millor i mig més d'interessos, i seguim en la mateixa dinàmica. La dinàmica és canviar la política continuïsta i prendre mesures que, encara que dolguin, nosaltres les hauríem respaldat, però com no serien capaços d'arribar a aquest moment, no hem pogut apujar-los. Mira, no va entrar Marcos en debat amb vostè, perquè jo sé que l'últim dia en parlar-hi vaig acabar jo. No li vaig a consentir tres coses. Que diga que el proveedor xicotet està traient crèdits per a mantenir les factures que paguem a l'Ajuntament, perquè com bé li ha dit... Ah, no, vostè està insinuant que la gent està traient crèdits perquè... No, jo he dit que les empreses funcionen per crèdits, ja siga per l'Ajuntament o ja siga per a qui siga, però per a l'Ajuntament tenen crèdits. Si ells no cobren, evidentment no ho volen pagar. Vale, però jo ja li estic dient, igual que li ha dit el regidor al senyor Antonio, me pareix que ha sigut, el proveedor xicotet està controlat i estem pagant-li a tots els proveedors xicotets i sobretot al de Silla. Les úniques factures que estem mostratrant en l'Ajuntament són a la SAB, a la Llum, o sigui, a la neteja dels carrers, la Llum del carrer i la empresa que neteja els edificis municipals. I aquests tres s'emporten la palma en totes les factures que n'hi ha. Llavors, no pot dir vostè que el proveedor xicotet ho ha de insinuar com si hagués de demanar crèdits. Després, segon, el tema de les factures, no li consentís que al final d'esta legislatura tinguin les mateixes factures pendents de quan entrarem. I més, quan entrarem, el període de pagament era de 500 dies, 500 dies vol dir quasi dos anys, any i mig de pago, i ara estem, poquet a poquet reduint-ho, com bé està en l'informe de morositat, de 2022. I ja li dic jo que en el pròxim trimestre encabeixerà més i en el pròxim trimestre encabeixerà més. Perquè és així, és així. I si n'hi ha algú i si n'hi ha algú que ha sigut partícipe perquè no compleix la llei, vostè també té que veure que estigui en l'oposició. Perquè així portarem un pla d'adjust que si haguérem tingut aquest pla d'adjust aprovat en el Pleno, ara no ens retindríem el 50% de la participació dels tributs i estaríem pagant tot el món a 30 dies. Llavors, si vostè ens està dient que no estem complint la llei, vostè també ha sigut partícipe que no la complim. Indirectament. Indirectament. Perquè si el govern té majoria, la responsabilitat és del govern. Però si el govern està en minoria, l'oposició també té responsabilitat en aquest tipus de coses. Per no alçar el braç en aquest tipus de coses que ens obligui la llei. Senyor que vostè alguna cosa de culpa que no estigui en complim la llei també té. A l'igual que tots. Per això no li vaig a consentir que vostè digui que a final de la legislatura anem a tindre les mateixes factures que al principi. Perquè no. Perquè no. I si no, ja ho veurà. Bé, passem al punt número 3-2 que és suplement de crèdits, expedient número 2 barra 2014, aprovació inicial. La proposta d'acord diu així. Primer, aprovar la modificació pressupostària per suplement de crèdits que seguidament es descriu. Suplement de crèdits en la partida d'amortització de prèstits per import de 336.084 euros a finançar amb les baixes de crèdits per suplement de crèdits de diferents partides per aquest mateix import. Bé, pues passem a intervencions, senyor Valentín. Vull fer una pregunta. Sí. Esta no es la primera modificació de crèdits que la interventora contesta a vostè lo que ubica en alguna vez, ¿no? Que se han quedado como pagos pendientes de aplicar. O sea, en la contabilidad aparecen, pues, sin obligación reconocida, pero pagados sí. ¿Cómo? Sí que queda, sí que está pagado, pero queda... Sí que está pagado, pero queda como pago pendiente de aplicar. En algún momento habrá que llevarlo a presupuesto y, bueno, pues dotar de crédito eso, aunque esté pagado, pero habrá que dotarlo. Y una pregunta, ¿y por qué se paga si no hay partida? La ley, esa es la primera prioridad. Y si queremos tener las cuentas claras hay que traerlo al pleno. Si usted pide que en el mes de diciembre que esté todo claro y que todas las facturas bien contabilizadas y todo, pues habrá que traerlo para que las cuentas del ayuntamiento estén claras. ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Andrés. Gracias. Es que no me queda claro en la comisión, estos 376.000 euros son íntegraments de amortización de capital o también van incluidos interesos ahí. Y entonces, si n'hi ha interesos y capital... Eso es cuota de amortización. Los interesos van a parte. Los interesos van a parte, pero ¿cuál se tiene que hacer una amortización? De hecho, una de las partidas que se reduye... Es de interesos. Es de interesos. Sí, por eso era... Vull dir, se deurá hacer un suplement de crédito, una modificación, unes bajos de crédito para pagar los interesos posteriores también. Y la segunda pregunta es... ¿A qué bancs o a qué banc va destinada esta amortización? Y, finalmente, ¿qué capítulos afecta principalmente? Sí, señor Marcos. A ver, a ver, a ver, interesos, así lo que porten ya es la necesidad que se porta de cárrega financiera. Interesos estén coberts, como usted sabe, estamos en el presupuesto postprorrogado del 2012 y a partir de la partida, el capítulo 3 de gastos, de interesos, la dotación es suficiente. Lo que nos falta son 336.000 euros en la partida de cuota del préstec. Son 336.000 euros que tenemos que traer de algún puesto. I, bueno, bancs tenim un poc de tots. Tenim des de el Sabadell Camp, el Santander, Bebewe i la Caixa. Bé, ¿passem alguna pregunta més? Passem a intervencions, senyor Valentín? Sí, señor alcalde. Nosotros vamos a hacer una intervención claramente en un sentido negativo a esta modificación de crédito, porque independientemente de que esta modificación de crédito se apruebe o no, como ustedes han dicho, van a proceder al pago de la amortización correspondiente y si hiciese falta de los intereses también, porque tienen que cumplir la ley. Pero también veremos en el punto 5.1 cómo tendremos un informe de intervención desde el punto de vista político no político del informe, sino porque políticamente se toman decisiones de priorizar en el pago sobre determinados proveedores, que en este caso son proveedores que trabajan en el día a día con el ayuntamiento, que son de silla y necesitan cobrar. Y ahí nos saltamos la ley porque estamos de acuerdo que a esas personas se les tiene que pagar antes con respecto a otras empresas, cuando realmente la ley establece claramente el orden en la prelación del pago. Por tanto, aquí la ley la interpretamos según nos interesa para proceder al pago de las facturas que queremos. Es decir, ¿por qué a algunas empresas se les paga y a otras no? ¿Y por qué realmente si la banca es una mercantil más, tiene esta preferencia en el pago? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por tanto, nosotros anunciamos el voto en contra de esta modificación de crédito porque al final ustedes van a hacer lo que ustedes consideren. En algunos momentos cumplir la ley y en otros momentos se la saltarán. Muy bien. Muchas gracias. Señor Melero. Señor Matías, en la misma dirección. Primero que nada, sí que voy a dar la bienvenida al nuevo regidor, a Charly todo lo mejor en su carrera política y decir que este punto que estamos tratando es otra cosa que la consecuencia del cambio de la Constitución, de la hija que tenemos ahí que el otro día pues ya lo dije yo que la podían agafar y eso y tirarla en vulguer porque no valía porque no valía para res. Pero bueno, una Constitución que se va a cambiar conforme van voler en un momento determinado y que ahora que nos obliga a hacer modificaciones de crédito no para pagar servicios que necesiten los ciudadanos y ciudadanas de Silla sino el deute de los bancos que es lo primero que hay que pagar porque así nos obliga la ley. Parlaremos después de la ley y como la nueva ley de sostenibilidad y racionalidad del sector público comienza ya a tener las primeras consecuencias que quizás podrían afectar a regidores y regidores del gobierno desde el punto de vista penal y como está bien cumplir la ley pero el pueblo tiene que saber que de veces cumplir las leyes que se nos imponen tiene unas consecuencias que pueden ser manifestas para la vida pública del nuestro pueblo. Nosotros entenemos que la modificación de crédito es un pur trámit técnic porque lo que se ha hecho es simplemente llevar diners de aquellas partidas que ya se sabe que no van a a hacer falta porque ya se ha pagado de más y por tanto desde el punto de vista económico no tiene más trascendencia pero sí que tiene una trascendencia política que no es otra que la que ya he dicho abans. Nosotros abstindremos en la votación para que ustedes puedan cumplir la ley pero también le preguntaremos después sobre el cumplimiento de la ley y qué piensen ustedes del cumplimiento de esta ley y de las repercusiones que pueden tener en no cumplirla tal y como nos diuen los informes técnicos pero bueno y quienes consecuencias tendremos para todo el consistorio. Muchas gracias señor Antonio. Nosotros ya le avanzamos que votaremos en contra aunque estamos convencidos de que la partida se pagará antes de que acabe el año y le votamos en contra por diferentes motivos. Uno es la apatía política con la que ustedes presentan el punto en este plenario les da igual les da igual lo traen como un puro formalismo donde si se vota sí pues bien y si se vota no pues también a fin de cuentas cuando llegue fin de año nosotros hemos pagado esta deuda con los bancos y lo único que tendremos que hacer para el año siguiente es un ajuste contable donde engarcemos de nuevo los números lo que a nosotros nos da entender es la falta de capacidad política de ustedes a la hora de traer un punto que en teoría debería de ser importante para ustedes ya que hablan de ingeniería a la hora de colocar los números de adecuar los números a la realidad y sin embargo no tratan de llegar al acuerdo con ninguno yo no sé si lo han intentado con nosotros no con ninguno de estos grupos políticos porque la diferencia seguramente entre un acuerdo con ustedes si no a nuestro grupo es una diferencia en lo que ustedes presentan aquí de 60.000 euros nosotros le votaremos en contra del punto porque darle la razón supondría que estamos de acuerdo con que eliminemos un puesto de trabajo en el polideportivo de aquí a final de año si le diésemos la razón estaríamos diciéndole que estamos de acuerdo con que un oficial electricista deje de contratarse habiéndose jubilado al otro en nuestro municipio de que una partida de participación ciudadana de 1.500 euros pequeñita pero que algunas asociaciones o algunas entidades no le llega usted la utiliza para esto y no para dinamizar la vida de nuestro pueblo aunque sea pequeñita y que una partida en juventud de más de 15.000 euros es eliminada de gastos diversos sin hacer política de juventud si sumamos las partidas estamos hablando de 60.000 euros lo que ustedes no tienen es el coraje político de haber venido aquí esta noche y decir puesto que estamos a 30 o 29 o 30 de octubre y no vamos a tener capacidad ni vamos a poder ni queremos gastarnos las partidas sociales que tenemos y cuando llegue el 31 de diciembre esas partidas van a quedar anuladas no hemos querido coger de ahí esos 60 70 80 120.000 euros para dedicarlos a esto ese es el problema sí que es una cuestión de partidas y nosotros le hubiésemos discutido con usted encima de la mesa de que aquellas partidas no debería de usted quitarlas pero es que a fecha de hoy esas partidas usted no las va a gastar porque tampoco tiene la intención de gastarlas y es verdad que a base de presionar en este pleno una vez y otra vez se ha conseguido gracias a ustedes que están gobernando pero gracias a la presión también de este concejal que al menos de los 18.000 euros de becas de comedor que el año pasado se quedaran sin utilizar y que este año iban a quedarse también sin utilizar al menos hayan apartado una cantidad de 8.000 euros para tratar de concederlas pero usted sabe que la partida de becas de libros o de ayudas de libros que tiene de 40.000 ahí apartadas cuando llegue el 31 de diciembre esto no habrá pasado un duro y a 31 de diciembre la partida de 97.000 euros de becas de ayudas de libros morirá podía haber usted cogido eso de aquí sensatamente seguramente nosotros hubiésemos entrado a que a cambio de eso esos dos puestos de trabajo sigan estando en este municipio y a que la partida de juventud se mantenga y de participación ciudadana pero como les da igual que de todas formas va a salir se vote sí o se vote no da exactamente igual que al final cuando llegue el 1 de enero va a ser una cuestión de encaje contable es lo que nosotros le tiramos en cara de que ni siquiera se ha molestado en tratar de llegar a un acuerdo con algún grupo de la oposición y eso no es normal en un grupo de gobierno que tiene ocho concejales y usted después podría venir aquí y decir es que yo me he sentado he tratado de proponer y nadie me ha hecho caso y tendría toda la razón del mundo nosotros ahora podemos echarles a ustedes en cara de que no han intentado ni siquiera negociar algo que sabemos que va a pasar que van a pagar y que nosotros hubiésemos tratado de mejorar al menos esas partidas que les he señalado Muchas gracias señor Andrés Abans parlávem de la ley de morositat ahora parlem de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que diu literalmente que consagra la prioridad absoluta del pagament del deute de l'amortización de capital y el pagament dels interessos del deute público de las administraciones públicas y que gaudirá de prioridad per davant de cualsevol despesa eso dice la ley que se entenga para que entenga bien el pueblo si las personas se mueren de fam si la precariedad arriba a ser extrema si así no tenemos para ninguno no pasa nada primero cobran los bancos y hay que decir que esa ley también se ha aprobado y se ha aprobado en las leyes en el parlamento y que ahora se han aprobado en los partidos allí pues un ejercicio de responsabilidad y amiguisme directo en los bancos en los bancos y es y es directamente pues una ley en la cual nosotros no hemos participado estamos totalmente en contra no catalogamos ni de ética ni moral en relación a nuestros vecinos y y por lo tanto no la tenemos no la tenemos a favor nos dicen que que las partidas que no afectaran al gasto social que no diuen bueno pero para eso están las modificaciones de denominación de las partidas voy a decir si no no tienen que pagar como esos partidos que no han tenido que pagar porque claro así todos paguen los intereses y paguen los deudas a los bancos todos menos los partidos políticos que nos han perdido deudas de 59 miliones de 20 miliones de 15 miliones los partidos que están así todos o sea cuando hay que pagar el vehículo del pueblo hay que pagar si no hay que aportar los impostos al vehículo del pueblo no hay que aportarlos porque no hay que pagar las malas gestiones y las actuaciones per damunt de las posibilidades que los deberes que no recauen en esta legislatura principalmente todo ni hay que decirlo ve ya arrastrar desde prácticamente la transición pero pero que para el ciudadano no hay que pagar no hay ninguna continuación de deuda ¿quién son estos bancos? a ver tengo que aconsellar ya desde el ayuntamiento que la gente no vaya a estos bancos y si ellos boicotechen la vida del ciudadano nosotros tenemos también que hacerlo en el seu estado y en los seus negocios hombre es que al final hay que pagarse serio ¿quín delito es más greu? porque claro si no cumplimos esta esta ley que ustedes han aprobado que nosotros no hemos participado ahora me dirán no usted también es responsable de eso y diría sí hombre nosotros somos responsables de todo lo que está pasando ahora mismo en el país pero bueno si no paguem lo digo claramente si ustedes por lo que siga voten en contra y este suplemento de crédito no eixen davant pues anirem en la parte en que siguen imputables las responsabilidades de que ellos tienen cumplimiento que han derivado vull decir que yo por decir que no estoy de acuerdo y que priorice las necesidades de los mis vecinos del mi pueblo por delante de los bancos que les sobra dinero y han sido los más insolidarios en la nuestra sociedad me voy a dar de 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 un de un juzgat me voy a dar de un jutge que me diría que yo he cumplido la ley y estoy prevaricando o sea vamos eso ya es surrealista surrealista no obstante eso lo tenemos en contra o sea porque yo estoy de parte de la gente del pueblo y que las actuaciones puedes hacer en relación a eso todo el consistor del complet incluso ustedes revelarse de una vez por todas a todo lo que aproven que es antiético antimoral y que va en contra de los intereses de nuestros vecinos y eso es un motivo eso es un motivo porque claro yo el otro día digo bueno y los bancos no perdonen deudas a ninguno resulta que los únicos que perdonen deudas hasta el 2011 porque en el 2011 creo que va a ser cuando se aprobaba una ley que no poden haber todos los demás esto que me da una vergüenza vergüenza porque el partido va a ser el que provocaba que se cambiara la constitución para pagar los bancos supongo que eso justifica que va a ser un momento de necesidad imperiosa que las cosas estaban como estaban pero yo me sent mal me sent mal porque si no hay que cabre primero las personas y después en los bancos y si no ahí está la prueba del que ha pasado no compartimos la política económica del PP de Silla de hecho no hemos votado los presupuestos que hemos presentado porque creemos que no solamente nos propone el pueblo no nos agradan las ordenaciones fiscales porque la forma de grabar los impuestos no nos parece justa y por tanto portamos un presupuesto por rogar desde el año 2012 que va con va no obstante perdamos un día de los chies y de tirarse las culpas en sus ciudades al final lo que hay que buscar son soluciones este deute se va a pagar digámoslo no lo digámoso se va a pagar en diners de la caixa 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 y después si no aprobamos esta moción pues esta modificación se aplicará pues cuando pues a lo mejor lo que hay que aplicar el gobierno que entra en el 2015 pues para que tenga que regular todo lo que no se ha aprobado no me han ido en los diners de partides que no se van gastar hasta el final d'any tenen en cuenta que es un pressupost prorrogat que no té res que volen el 2012 les coses han canviat se modifiquen moltes coses i per tant lo que tenemos ahora a la taula no nos val jo crec que no se va a capacitar i molts i molts dels que estan ací parlant tenen hipoteques i no se van a negar a pagar-les per molt que es costa per molt que es cabrin al banc el dia 1 quan vingui a l'hipoteca si tenen diners els van a pagar perquè no estem jugant amb els diners nostres personals estem jugant amb els diners dels veïns i per tant hem de tindre tant o més cuidar que en els nostres uno ha de tindre la mateixa capacitat per a fer el que fan a casa la seva vida normal i el que faci i així passa el que passa avui el banc va cobrar perquè aquests diners se deuen de quant potser és de fa 4 anys de fa 8 o de fa 10 o de fa 12 no ho sabem són prèstams que s'han fet les coses mal ni els diners tampoc ho sabem potser s'han fet coses bé però n'ha de pagar-ho i n'ha de assumir-ho per tant ser coherent i tindre sentit comú no estar renyit en la ideologia política cada uno que pensa com vulga a mi les propostes econòmiques del govern no m'agraden jo les canviaria però d'ahí a ficar palos a les rodes us veu una diferència molt gran perquè resulta que aquestes coses que no estem aprovant ara a lo millor d'ací 7 mesos venen les eleccions posa que n'ésquera un canvi polític en aquest ajuntament i entonces se recriminarà que esos partidos no estaven aplicados si les estem negant si el banc va cobrar ja o si no ha cobrat segurament tardarà en fer-ho uns dies què passa? que ve campanya electoral i hi ha que ficar la posició de cada uno ja s'arma la guerra la campanya electoral són 4 anys des del dia que pres possessió hasta el dia que t'han basat a casa volia que servem les eleccions ni aquí repetirà ni aquí no però siguin coherents no fem així el que no ofereixen a casa i aquest deute s'ha de pagar s'ha de aplicar i comptabilitzar perquè això és deixar els diners de l'Ajuntament clars i tornar a repetir no m'hi ha de donar asco per aquest tipus de coses perquè 300.000 euros si no tinguin que pagar els bancs se podrien gastar per donar feina per serveis socials per beques per mil coses jo estic segur que el govern està convençut que ho faria així evidentment estic segur però no podem fer-ho per tant jo meus companys d'aquest grup no són de fer els de més el que no ens agradaria que ens feren i governar és complicat fer oposició també però n'hi ha que pegar determinacions que beneficien al poble i jo m'agradaria que quan s'acaba aquesta legislatura els contes estan quedant clars i que les partides que no estan aplicades estan quedant aplicades perquè no torna a passar el que porta a passar des de fa 12 anys en aquest Ajuntament el que fa 12 anys que passa en aquest Ajuntament que governe que sigui el que el poble decidisca però que almenys que tingui les coses clares i tot passa per dir mire esta partida s'aplica i per tant això queda liquidat perquè si no tenen que venir un altre i aplicar-ho i liquidar-ho i no n'hi ha més escapatòria i és sentit comú la política s'ha fet analogia però també en sentit comú per tant nosaltres sostenem en aquesta proposta perquè vostès puguen anar endavant no la votem a favor per una senzilla raó perquè estem en contra de la política econòmica que està important a terme però tampoc anem a ficar palos a les rodes al PP si aquests palos perjudiquen el poble de Silla i la ciutadania i si pot fer molta de magotxa dels bancs dels deutes dels interessos mira jo estic convençut que es deixa que estem assentats poc hem de voler ni aquestes coses que passen a altres nivells poc i que ens avergonïixen conductes amb les que estan passant amb les que han passat i amb els que segurament seguiran passant però això no implica que haguem de deixar de fer la nostra feina i tot passa per aplicar trellat a les coses que fem per tant aquest partit s'estén perquè la proposta visqui endavant perquè si guanyanyen les eleccions pròximes ens agradaria que tot estigui en el seu lloc i això passa per ficar en el lloc aquest tipus de coses per tant compten en l'extensió per aprovar això Moltes gràcies senyor Marcos Moltes gràcies senyor alcalde Bé el primer que vull fer és agrair l'extensió del grup socialista i del bloc i després bé fer la meva intervenció el que vull és explicar a la gent perquè portem aquest punt i així com ja s'ha comentat nosaltres portem aquest punt perquè tenim l'obligació de reconèixer en el pressupost totes les partides d'interessos i prestes que se deuen al banc i és la senzilla raó si no ens obligarem actuaríem d'altra manera el que passa és que hi ha que portar això perquè és una obligació legal i el que no anem a fer és perquè tot estigui clar com es comentava abans és la màxima transparència possible i portar-ho així a aquest plenari després cada un li pareixerà bé o mal cada un té la seva opinió però el que hi ha que fer és portar-ho així a terme i per lo menos que la gent sàpiga el que se fa en l'Ajuntament entonces el que fem és necessitem 336.000 euros per què? de reconèixer de partida de prèstex per què? perquè com ja s'ha dit estem funcionant en un pressupost del 2012 i en aquest pressupost del 2012 aquest Ajuntament paga un milió i mig d'euros entre interessos i quotes d'amortització i ara encara ens falten 336.000 euros per aquest any o sigui aquest any anem a pagar un milió 900.000 euros en prèstex entre interessos i quotes d'amortització entonces estem passant pràcticament d'un 13% del que implicava el pressupost en el 2012 als bancs i ara anem a pagar pràcticament entre un deneu i quasi un 20% del nostre pressupost o sigui del tot el muntant que té el pressupost pràcticament el 20% el tenim que destinar per als bancs però i això perquè s'està produint doncs això s'està produint com ja ha dit el senyor Ivan per una gestió bona o mala dels partits de fa uns anys doncs així s'han demanat els prèstex hem tingut una obligació i ara s'han de pagar aquests interessos o sigui jo el que estic en com diu el portaveu del grup socialista o sigui n'hi ha que ser conseqüents així s'estem trobant en què n'hi ha una sèrie de prèstex que s'afirmen fa deu anys per exemple i jo ara si m'estic referint a Izquierda Unida no a vostè en persona però Izquierda Unida en ese moment concret en el quatripartit en el primer quatripartit quan està governant el quatripartit l'alcalde es pertany al grup d'Ixquierda Unida doncs en ese año en esos cuatro años se demanen cinc milions i mig d'euros als bancs cinc milions i mig i ara es tenen que pagar home ara lo bonico és vindre així i dir mira jo els bancs no vull saber res me pareix molt bé però qui ha demanat els prèstex tindrem que pagar els prèstex jo me pareix molt bé que si no se demana ningun prèstex doncs no n'hi ha que tornar res a banc però tenim una obligació legal que el que demana el prèstex tindrà que pagar els prèstex és el mateix que el proveïdor si jo des de l'Ajuntament es comprometem en un proveïdor que es doni un servici o li comprem alguna cosa o sea lo que no pot ser és que imagínense que ara el que ha passat sis milions d'euros pendents que n'hi haven de l'anterior legislatura com ve de l'anterior legislatura jo no tinc res que vore nosaltres no tenim res que vore i que els proveïdors que no puguen cobrar no funcionen mai i si no no tenen que funcionar així n'hi ha una obligació n'hi ha un contracte firmat i es tindrà que portar i per això ho portem així i ho portem així i ja contestant un poc a Antonio Navarro per el que comentava nosaltres quan portem no és la primera volta com ja s'ha dit que no que es tracta aquest punt ja anys enrere ja s'ha treballat el que estem portant així són partides que ja en el seu dia no ja ja ho hem negociat o sigui són partides que no pertanyen a ningun tipus de subvenció són partides que no 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 tenen ninguna afectació a nivell social i el que estem fent és partides de personal sobretot personal personal de gent que està en comissió de servici que no està treballant en aquest ajuntament i el que estem portant així després n'hi ha partides que fan relació a jubilacions i el que estem fent és això aixa partida que estava dotada del 2012 com s'han jubilat i el cas concret del polideportiu es jubilen en setembre nosaltres considerem que durant este 2014 poden funcionar en quatre persones en el polideportiu doncs que en el 2015 anem a assentar i anem a valorar el tema del polideportiu s'assentarem i valorarem si és necessari la substituir aixa persona que s'ha jubilat però el que estem fent és que en ningun moment estem tirant a ningun al carrer per a ficar i agarrar la partida i ficar-la així sinó que estem fent comissions i jubilacions i xes partides del capítol de personal i el que ens falta ja que no cobrim el capítol de personal estem agarrant el capítol de gasto corrent ja tenim una sèrie de partides que en les feixes que estem ja sabem que no anem a necessitar més i el que estem fent aportant-ho així entonces la negociació ja li dic o sea jo el que he fet és durant estos anys no portar ixes partides que en altres en altres plens ja havíem acordat que no era necessari portar per a això moltes gràcies senyor Valentín Sí, vamos a ver nosaltres la coherència la mantenemos des del principi hasta el final senyor Iván i evidentment cada un en su casa si puede pagar un préstamo coge i paga la cuota que es elegida mensualmente pero també hi ha gent que arriba a veces que no puede pagar una cuota de préstamo correspondiente y lo que hace es decidir que prefiere primero dar de comer a su gente antes que paguen al banco y eso es la dignidad de la persona antes que los bancos y eso es lo que estamos discutiendo aquí señor Iván o sea la coherencia la estamos trasladando a este pleno ¿me entiendes? por tanto por tanto nosotros estamos eliminando partidas que se podrían estar destinando a otros conceptos a otras ayudas que este municipio necesita pero que son básicas para muchas personas ahora usted decida si eso es lo que quiere votar o quiere votar que se priorice sobre la banca lo que no nos vale es venir aquí que nos avergonzamos de lo que hace nuestro partido pero no salimos públicamente a decirlo lo decimos aquí en el pleno hay que salir y decirlo públicamente de los medios de comunicación pero eso no se hace por parte de ustedes por tanto bueno ¿estoy hablando yo o puede usted interrumpirme? por tanto no le diga a usted a este partido lo que tiene que ser coherencia y señor Marcos hace diez años quien estaba de alcalde no era Teresa si sumamos y restamos a lo mejor no sale otro alcalde pero de todas formas nosotros no tenemos por qué condicionar nuestro voto de lo que pasó hace diez años o hace doce años ¿vale? tenemos bien claro lo que nosotros vamos a votar en este momento nosotros no vamos a votar a favor de una modificación de crédito sobre unas partidas que nosotros no controlamos en ningún momento son ustedes el gobierno quienes deciden qué partidas se gastan qué partidas se agotan incluso qué partidas son en series imputas una serie de facturas que ceden lo que tenemos presupuestado y nosotros no tenemos esa capacidad de decidir ustedes no tienen aquí una modificación de crédito que parece ser que tienen pactada con el Partido Socialista muy bien sin ningún tipo de problema ustedes la aprueban pero también estoy convencido que ustedes traen una modificación de crédito donde vienen con la tranquilidad de que si no se aprueba no pasa nada porque al final ustedes procederán al pago de las facturas correspondientes muchas gracias los informes de legalidad que se hacen por parte de la intervención no se obstaculiza votando que no a esta propuesta incluso hasta si el gobierno votara que no tendría que pagar exactamente igual con lo cual es digamos pues un punto trampa y ya está igual igual lo que votemos pero hay que hacer frente a una situación y ya está nosotros no le hemos entrado al debate de si es legal o no es legal si viene atrás si viene adelante usted trajo hace poco una primera modificación de crédito y la sacó adelante ¿por qué en esta segunda no? pues porque las decisiones políticas no son neutras no son neutras no da igual no da igual y es verdad que ustedes no hacía falta que negociasen con nadie porque iba a salir y encima íbamos a recibir los demás la bronca no de ustedes en teoría de los amigos con lo cual ya le contaron a usted que necesidades que usted tenía de traer o de batir el punto a lo mejor con nosotros nosotros si les continuamos discutiendo que esta partida no es neutra políticamente que tiene ideología y que ustedes han decidido ideológicamente sobre quién cargar este coste y eso es lo que nosotros le estamos discutiendo de los 336.000 euros nosotros le hemos discutido 60.000 apurando las cuentas ahora le estamos discutiendo 50.000 euros que nosotros consideramos injustos injustos y que estas partidas usted no debería eliminarlas pero no para dejarlas en el cajón sin pagarlas como va a hacer con las ayudas sociales sino para ejecutarlas y si tenemos partida presupuestada para tener una persona más en el polideportivo hágase porque es servicio público y si tenemos gestionada en la partida económica un trabajador más electricista contrátese porque es servicio público de cara a los ciudadanos no le entraré en el resto de otros servicios que yo también considero igual que usted que se pueden anular por estos dos meses pero lo que es necesidad pública de este municipio nosotros consideramos que usted no debe de anularlo porque toda propuesta va cargada de ideología y la extensión también es ideología política cuando usted retira de aquí 10.000 euros de gastos diversos en deportes es ideología política lo que usted está eliminando y cuando usted elimina de aquí una partida de 14.000 euros de gastos diversos del centro de información juvenil es política de juventud que usted está eliminando y nosotros ahí no vamos a estar de acuerdo por eso le hemos calculado sin demagogia con propuestas que ya que usted no va a gastarse tampoco y no lo trae por vergüenza torera pero tampoco se lo va a gastar en las 50.000 euros que hay de partida de becas y ayudas de libros que llegará el 31 de diciembre y morirán utilice usted eso que políticamente ya está muerto ustedes lo ocultan no tengo la bronca pero tampoco me lo gasto porque tampoco lo quiero pero voy y quito también otro servicio más como centro de gastos en juventud o gastos en participación ciudadana nosotros lo que decimos que ahí no le felicitábamos hace un momento porque habían reconsiderado que de los 18.000 euros de las becas de comedor habían apartado por lo menos 8.000 les quedan 10.000 que no van a gastar tampoco que no están aquí pero tampoco los van a gastar ya tiene usted más de 70.000 euros para invertir ahí que no los va a usar y que llegará el 31 de diciembre y se morirá la partida y continúe usted contratando a dos trabajadores que están en plan que estaban en nuestro presupuesto en el suyo que es un servicio público y déle usted vida a los jóvenes con la partida de juventud de deportes con los 10.000 euros y de participación ciudadana con los 1.500 y nosotros le apoyaremos eso porque somos consecuentes lo hicimos la otra vez y se lo hacemos ahora le hacemos propuestas concretas ya sabemos que hay que pagar pero entre pagar porque sí y sacar algo en beneficio de los ciudadanos de nuestro pueblo nosotros preferimos negociar con usted y llegar a ese acuerdo que a usted no le hace falta claro es que ya no le hacía falta antes de venir aquí por eso no le hacía falta que negociase porque ya lo va a sacar y se va a cargar o a no utilizar las partidas sociales y todas estas también que tampoco las iba a usar Muchas gracias señor Andrés Sí, gracias se acaben de decir así vosotros pagueu el Neurà sí que paga hipoteca y seguís pagando la y tal y ya nosotros no tenimos la sort no tenimos la sort de que nos perdonen 70 millones de euros los bancos que le han perdonado al Partido Socialista 59,7 por un lugar y el Partido Socialista de Cataluña 10,3 más nosotros no tenimos la sort de que nos perdonen eso tiene toda la razón pero es que después va a venir un punto que usted seguramente votará a favor porque es un punto sobre sobre los denominamientos lo que conocen como desausos usted votará a favor y dice nuestra Constitución en su artículo 10.1 indica la dignidad de la persona los derechos inviolables que le son inherentes el libre desarrollo de la personalidad el respeto de la ley y a los derechos de los demás son fundamentos de un político y de paz social entre otras cosas votará votará a favor de este punto pero cuando le diuen o cuando le diguem a algunos grupos que estamos a favor y assumimos la responsabilidad estamos antes a favor de que estos diners se destinen al pueblo que los bancos por una parte en la parte número 2 yo tengo que discrepar porque así todos volem y todos decimos que tenemos la solución pero ninguno puede manejar la ficha y así diuen no yo y para el deporte y van a pedir un contrat señor Navarro y yo voldría que tal pues para incentivar o para decir que te gastes diners en el deporte para decir que te gastes diners en el deporte n'hi ha que incentivar el deporte y que esos diners vagin destinados no contratar a una persona esa persona no va a la toca de pandereta para que corren más los chicos en el campo de fútbol anemos a ver así uno de los problemas más grandes y que yo he mencionado en muchas ocasiones desde el ayuntamiento es que para distribuir en 5 se en gasten 50 tenemos departamentos en este ayuntamiento los cuales están muy bien dotados de personal personal profesional pero después para hacer la acción de esa área apenas tiene dinero y lo he dicho en repetidas ocasiones si usted dice que han llevado esa partida de deporte yo estoy de acuerdo con usted yo estoy de acuerdo con usted pero esos diners que se gasten para incentivar el deporte y para que la gente pueda ir a hacer deporte no para claro no para que se gasten los diners como usted dice porque entonces ustedes realmente ¿quienes medidas adoptarían si 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 disponibilidad de 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 anem 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 a vore y y a partir y a partir de ahí todo lo demás está muy claro esta ley no la hemos aprobado nosotros esta ley no ha participado el nuevo partido de España 2000 en ningún momento estamos totalmente en contra de esta ley y todos aquellos que se senten responsables tant d'haver aprovat esta ley como de haber participado en que se tenga que cumplir porque han endeudat el ayuntamiento que la voten a favor Muchas gracias señor Iván Bé muchas gracias señor alcalde Mire senyor Mateos nosotros no hemos pactado en el Partido Popular de fet cuando compromiso a decir que se tenía ya me he quedado de sorpresa como lo decimos nosotros también pero acaba de decir usted una cosa que me sorprén me sorprén porque yo creo que usted es un demócrata convencido cuando dice no usted es es que en el mitjano de comunicación y lo diga en el mitjano de comunicación no en el plenario escolte yo soy el regidor de este plenario y la soberania del pueblo de Silla está en este plenario yo qué tengo que ir a las mitjanas de comunicación a contarles yo tengo que contarlo así a los mis vehículos ¿por qué? porque eso es lo que hace usted que es la demagogia típica y electoralista que aplica a usted a ir a las mitjanas de comunicación a contarlo perdónen las cosas se cuenten así en el plenario se cuenten en el plenario que se en residís la soberania del pueblo de Silla no se riga que sos más serio de lo que aparece ¿eh? parece usted un populista yo no quería que usted era eixina pero bueno lo acaba de ir a un plenario y está grabado menos mal cuando le pasa en el CD se lo torna a mirar y verá ¿pacta usted en el PP llevar la tarjeta dorada? ¿en la falta que fa a los jubilats? ¿va a pactar usted eso no? ¿en ellos? porque usted vota a llevarla ¿eh? ¿o pactar? ¿no sé si hubo pactado en el que es para la segunda iniciativa o porque quería que sobraba tal? escolta cada uno fa lo que fa en el mismo momento y no hay más es entranse en el punto vamos a ver si en esta partida neguera de modificación una partida que comenzara per cuatro es decir subvenciones una partida que fuera de servicios sociales una partida que afectara algo de las personas de este pueblo nosotros de plato la hubieran rebutjat o hubieran no sé llevar esa partida y sustituirla pero es que estamos haciendo de magotja estos diners se van a pagar sí o sí volgamos o no volgamos volgamos o no volgamos es de sentido común y después nos quejaremos de que claro el presupuesto está desquadrat porque no se apliquen partidos presupuestarios porque no proveen las modificaciones ya está bien poco de sentido común si yo no creo que la propuesta económica del Partido Popular es para este pueblo si lo tengo claro lo digo bien claro pero de ahí a ficar entre bancs es que no estamos parando la gestión del Partido Popular estamos parando la gestión de Silla y el que venga arriba se quejará en toda la raó del mundo por tanto se estenen porque eso es que hay en davant y se estenen por sentido común y por coherencia y por coherencia y eso atufa porque estamos a seis meses o seis meses de las elecciones ya comencemos los discursos ya comencemos a hablar de todo menos los puntos que nos afectan ya comencemos a traure así el Parlamento de l'Estat el Parlamento Autonòmic y todo y estamos diciendo los problemas del pueblo y la gente está cansada de eso está cansada de tirar sus trastos de no aplicar el sentido común a la política y no hacer las cosas como se puede no se trata de unos contra otros y ahora que ven las elecciones todos contra todos se trata de solventar problemas esta modificación no va contra ninguna persona en concret faltan dos meses para que se acabe el año sobra entre 6.000 euros pero se acolta lleven deute si yo soy el primer que no le agradi a pagar al Banco de Induro y piensa que este ajuntamiento en el seu futuro tiene que cuestionarse el bajar ese deute porque con menos interés se paga más dinero se dedicará a las personas pero bueno cada uno que hace lo que hace así como aquel por desgracia así pueden manejar el 10% de lo que afecta los ciudadanos los otros 90 no dependemos nosotros que voy a que aguanté el primero pues que faca de magocha muchas gracias señor Marcos sí gràcies per contestar un poc senyor Valentín m'he equivocat havia dit 10 anys jo m'estava referint al període 1999-2003 quadre i partit alcaldessa d'Izquierda Unida se demanen a fangs 5.000.000.000 euros ahi m'estava referint si eren 10 eren 11 entre 11 i 15 això m'estava referint abans per anar i vull acabar ràpid en este en este punt respecte al tema de personal que Antonio m'està comentant el tema de personal nosaltres hem considerat que eixos partides n'hi ha que se poden esgotar i lo que estem fent és en un conveni que eix de la Diputació de València lo que estem fent és incorporar a 56 persones a partir de este mes el que estem fent és sabem de la necessitat d'atur que hi ha en el poble de Silla i lo que estem fent és 56 persones a mitja torna van a participar van a treballar que és el que realment volen estem parlant d'una partida que és una jubilació i ja li he dit que eix partida per a dos mesos que queden l'hem considerat que mos fa falta per a cobrir això i mos fa falta perquè vostè que des que passa per l'Ajuntament i es preocupa i veu i analitza tots els temes estos si ha parlat de la interventora li haurà comentat que partides pot estar mirant el capítol dos totes les partides que pràcticament és impossible agarrar partida per a destinar-ho això i el que estem fent és aquelles partides que no afecten el tema d'associacions i tema social no les estem agarrant perquè a final d'any el nostre interès és intentar veure de quina manera es traguen endavant per això ara s'estan retenint ja crèdits com vostè dia d'algunes partides però la nostra intenció és que a final d'any intentar d'alguna manera totes partides que dia intentar aportar i ajudar a la gent més necessitat jo des d'ací dir-ho nosaltres quan t'hem portat ací també este punt o quan portem els pressupostos nosaltres en ningun moment estem tancant-se a dir aquestes partides és el que n'hi ha i ja està o sigui estem aguants a poder sentar-nos en qui siga per a poder concretar certes partides i veure d'alguna manera de treure el pressupost endavant perquè considerem que és el més necessari que té el poble de silla o sigui un poble de silla que vagi en un pressupost prorrogat del 2012 pues la veritat que no li interessa per a res per això nosaltres tant 2012 2013 inclús este 2014 el que fem és sentar-vos en tots vostès per intentar treure això endavant o sigui a nosaltres el fet de destinar una partida en un capítol 4 el tema de subvencions pues es podem negociar es podem sentar o sigui si no va haver ningun problema si al final el pressupost que tenim és un pressupost molt limitat i no n'hi ha no n'hi ha forma encara en estos anys de fer-les de grandes peces però sí que podem arribar a un consell o sigui nosaltres ho hem intentat a tot hora el que passa és que no són vorteses que ens han votat que no però ja ho hem intentat tant vosaltres ho hem intentat però per el bé del poble si no al final consideren que no pues ja no podem fer res més moltes gràcies moltes gràcies jo agraï al Partit Socialista i al bloc la seva extensió comentar-li al senyor Antonio que no contratem un electricista però n'hi ha contratem quatre i quatre peons electricistes i xardiners si a final d'any contratarem a 56 persones en el plan d'empleo conjunt en companyia de la Diputació i la Generalitat o sigui que aquestes places estan ben cobertes la banda deportiva que vostè al·lega doncs si hem reduït aquesta banda deportiva és perquè han aconseguit una subvenció de 700.000 euros de material deportiu i les necessitats de material deportiu tant per part n'hi ha que pagar en guany 1.800.000 euros més 1.750.000 euros que mos reté l'estat de les factures que n'hi havia que pagar de raire doncs evidentment a mi no m'agrada tampoc el pressupost que tinc perquè tinc 3.500.000 euros del pressupost d'enguany que per polítiques anteriors i ahí englobia tots els partits vostè també Valentín o sigui 3.500.000 euros del meu pressupost no me'l puc gastar en els veïns de silla en totes aquestes necessitats que tenen els veïns que tant vostè com jo com el resto de companys de la corporació sabem que tenen els veïns i per desgraciadament per per exemple en la legislatura de la seva alcaldessa 5.500.000 euros que demanen préstams pues ha fet la loseta que esos diners que la seva alcaldessa ha gastado y ahora me venen a mí para tenerlos que pagar vostè no vol ni que se pague es muy bonito es muy bonito ese discurso es muy bonito ese discurso el primer enfadado así de tener que pagar a los bancos soy yo que esos 3.500.000 euros no me puedo gastar en los veïns y tengo que pagar deudas generales hasta incluso por usted y el meu partit anterior yo el meu partit también el pique en el clot así entonces no hace esa demagogia de esos diners que al final de año los contes no están clars sino que agrair que este punto se porte se porte abans lo que se intenta es que para goberne que goberne por supuesto si goberne nosotros pues mejor pero goberne que goberne no se troba en el ayuntamiento pues desgraciadamente como se lo trobaremos nosotros cuando entramos a gobernar y bien y bien pasamos a la votación a favor de la propuesta en contra abstenciones bien pues se aprova la modificación del suplement de crédit y pasamos al punto número 3 3 hay un error en la numeración PAI del Moli de Forés resolución del procedimiento para dejar sin efecto la aprobación y adjudicación del PAI Senyor Secretari La proposta d'acord diu així primer aprovar en relació amb el procediment tendent a tindre per no adoptar l'acord del ple de l'Ajuntament de Silla data 26 de jenera de 2004 sobre aprobació definitiva i adjudicació de la condició d'agent urbanitzador al SUCI 4 en Moli de Forés els següents extremos 1 desestimar la alegació presentada per Francisco Giner Ríos per no desvirtuar la correcció de la proposta d'acord formulada 2 declarar incomplet de les condicions a les que estaves ha supeditat aquest acord del ple pel qual es va aprovar la programació dels terrenys el projecte d'urbanització la selecció de l'alternativa tècnica i la selecció de la proposició jurídica jurídico-administrativa del sector SUCI 4 Moli de Forés del Pla General de Silla així com també l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador del referit SUCI i conseqüentment deixar sense efecte i de caigut de tota eficàcia el referit acord punt segon regegar aquest acord als interessats i inserir anuncis als diaris oficials Molt bé moltes gràcies alguna pregunta? Passem a intervencions? Bonanit vol dir alguna cosa i tal? No passem directament a una breu explicació per part del govern i en primer lloc donar-li la benvinguda al nou membre i desitjar-li que des d'esta tribuna municipal que és el plenari i ostentant el seu nou càrrec de regidor puga treballar pel poble que jo sé que vol un munt perquè és el seu poble on vostè ha nascut Dit això dir-li que es començar diguent que este punt és un punt que vam explicar en comissió informativa estem davant d'un dels efectes de la crisi sobretot en l'àmbit més conegut de la ratxola en l'arbi de l'urbanisme i el que dic ja és que ens efecte un procés urbanitzador d'una part del nostre pla general que és la part del sol industrial de Moliforès tot el món sap que dins del pla general del 1999 posteriorment està qualificat com a sol industrial sol urbà d'ús industrial en el 2004 se van iniciar els acords de triar un procés d'urbanització mitjançant l'agent urbanitzador i ara en este cas per sol·licitud en este cas de la majoria de propietaris i de l'agent urbanitzador decau ixa condició d'agent urbanitzador decau també la seva condició en l'àmbit de la programació i en l'àmbit de la programació pormenoritzada és a dir continuarà seguint sol industrial però ja no està programat de manera pormenoritzada no s'executarà l'obra i no tindrà la condició de d'agent urbanitzador el grup empresarial que s'havia determinat per a eixa finalitat i això és el punt de l'ordre del dia que portem ara Moltes gràcies Passem a intervencions Sí, senyor Valentí Sí, nosotros en la comisión yo creo que había unanimidad en cuanto a este punto nosotros dos cosas sí que nos preocupa saber qué va a ocurrir sobre lo que ya existe y está consolidado si se haya cuál es la propuesta del equipo de gobierno y en segundo lugar ya lo exigimos o lo solicitamos en hace varios plenos es el tema de saber cuál es la realidad en la cual se va a encontrar nuestro municipio porque una cosa fueron las expectativas con la cual se plantearon toda una serie de desarrollo de país donde había una serie de país unos ya en ejecución otros previstos y saber cómo nos vamos a quedar y qué municipio es el que tenemos o cuál es el que queremos de aquí a 20 años Muy bien, muchas gracias señor Antonio Sí A data d'avui tenemos un trabajador menys en polideportivo desde hace meses un electricista menys una partida de 15.000 euros menys en joventud y 15.000 euros en participación ciudadana y yo pienso el contrario que usted ha dicho y es que la ordenación pormenorizada está aprobada y no se modifica porque si no es así nosotros nos vamos a darme en contra es decir la ordenación pormenorizada del Mali de Forés se queda aprobada tal como está aprobada lo que se rebucha o se tira en derrere esto lo acuerda por el plenario la aprobación del 2004 y otras cosas pero la ordenación pormenorizada del país eso está aprobada y eso nos toca de momento que yo supongo en este plenario ¿qué tenemos que como ordenación pormenorizada? pues que lo que está catalogado como sol industrial continúa siendo un sol industrial que los nuevos que están como urbanas se ha relojado pormenorizada pues es que es lo que está aprobado y eso no se toca en este punto creo yo si algún pot eixir de dubtes este punto deja sin efecto todo el acuerdo pres en ese dato no es pudir si incluía ordenación pormenorizada o estaba aprobado previamente pero sí que todo el que se va aprobar en ese acorde perd los sus efectos la ordenación pormenorizada está en el planejamento que nosotros aquí no podemos tocarlo lo que está en el planejamento continúa hasta que entén el planejamento pues eso es la ordenación pormenorizada aprobada ya y a rango superior si usted entén como pormenorizada el planejamento perdón per a on van los carreros de quina tipología de construcción estamos hablando etcétera etcétera eso ve en la normativa del plat general lo que yo le estoy diciendo que de cao es edificabilidad costos de edificabilidad etcétera 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 i si es cosa que se presenten en un projecte d'urbanización de manera pormenorizada tot això de cau que es el acord del 2004 eso estamos de acuerdo bueno gracias alguna intervención más no pues pasemos una segunda ronda o bueno le había preguntado al señor Valentín el tema de no la propuesta de la equipa referente a la pregunta de quina es la posición de la equipa de gobern referente a estos a estos polígonos que se puede dar en mis casos vostre la pregunta va per dir si va a haber una reclasificación de sol a la inversa pasar lo que era industrial pasar o a traver a ser rústic porque vostre sabe que en este polígono n'hi ha varias tipologies de sol n'hi ha sol que está consolidado porque n'hi ha indústries que funcionen y están funcionando n'hi ha indústries que han deixado de funcionar y que se han convertido ya en estos momentos en estos momentos las naciones en sol porque se tienen que derrocar y n'hi ha sol rústic que continúa o sea n'hi ha sol calificado industrial pero que se continúa implantando en caillas entonces nosotros lo anemos a dejar conforme está el plat general no anemos a retrotraure para que torni a ser rústic y de esa manera se pague menos cuando tengamos que que habría ese debate yo creo que no deberíamos de abrirlo nomes que de molipores deberíamos de abrirlo de todo el tema yo estoy de acuerdo con usted muchas gracias pues pasamos a la votación a favor de la propuesta a favor pues por unanimidad pasamos al punto número 3-4 y 3-5 que es reconocimiento de los integrantes de la policía local por la actuación contra el intent de robatorio en el local comercial ampliación de la corte plenaria del 27 de mazo del 2014 y reconocimiento de integrantes del cost de la policía local por la actuación de montar un incendio senyor secretari la propuesta de acuerdo del punto 3-4 es la següent primer quedarà sabentats del contingut de l'informe emes en relació a actuacions d'integrantes del cost de policía local de Silla realizadas el día 29 d'abril de 2014 en propuesta de reconocimiento a favor de los funcionarios públicos municipales que hi van participar y que se van ometre en la cort del ple de l'Ajuntament del punto 3-8 de la sesión de 27 de mazo de 2014 que son l'intendent principal cap de la policía local Francisco Javier Genoves Ballester i l'intendent Pedro Ortega García segon formular davant la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana proposta d'iniciació del procediment de distinció a l'empara de l'article 4 del decret 124-2013 del consell a favor dels funcionaris públics següents Genoves Ballester Francisco Javier i Ortega García Pedro i l'intendent tercer traslladar aquest acord a la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana i quart traslladar aquesta resolució a les persones interessades al cap de la policia local i a l'àrea de recursos humans La proposta d'acord en el punt 3.5 que és la següent Punt primer quedarà sabentats del contingut de l'informe emès en relació a actuacions d'integrants del cos de la policia local de Silla realitzades el dia 13 de desembre 2013 amb proposta de reconeixement a favor dels funcionaris municipals que hi van participar integrants del cos de policia local l'oficial Jesús Jiménez Navallón i l'agent Bruno Forner Simeon Punt segon Formular-la davant la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana proposta d'iniciació del procediment de distensió a l'empat de l'article 4 del decret 124 barra 2003 a favor dels funcionaris públics següents Jiménez Navallón Jesús oficial de policia local i Forner Serrano Bruno agent de policia local Tercer traslladar aquesta con la Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana i quart traslladar aquesta resolució a les persones interessades al cap de la policia local i a l'agra de recursos humans Molt bé Moltes gràcies Intervencions Passem a la votació directament a favor de la proposta Bé Passem al punt número 3 7 que és redacció de no però 3 6 redacció de propostes municipals per al pla especial front al risc d'inondacions Senyor Secretari La proposta d'acord d'Ivoici punt primer demanar al govern local la elaboració redacció i aprovació del pla d'actuació front a inundacions del municipi de Silla el qual s'analitza amb detall la incidència del risc en el municipi i s'establisquen les mesures preventives a adoptar així com els protocols d'actuació a seguir en els casos d'emergència per inundació punt segon manifestar que la redacció del pla és urgent a través de les inundacions que ve sofrint el nostre municipi i del i del període de 4 anys transcorregut des que la llei 13-2010 va imposar l'obligació de redactar aquest pla en el termini màxim de 5 anys termini que finalitza el 26 de novembre 2015 Molt bé moltes gràcies És una proposta d'Esquerra Unida acabarà la intervenció comencem senyor Melero senyor Andrés sí disculpes estava prenent una una informació la voluntat la intenció senyor senyor Mateus la intenció és bona jo tinc la sort i la desgràcia de viure en l'era de la Catarra justet en el mig del carrer Sant Roc i de la Rambla de la Independència o sigui que ho veig tot en primera persona i heu vist que en primera persona s'ha vingut el cotxe una de les una de les vegades de miracle de vingut justit a puxar-lo i estic totalment d'acord amb vostè en que en que es deu de de previndre un pla d'actuació per a que en cas de que ara en estes fetges que pot ser que arribi en breu una gota freda descarrega el que no està escrit doncs no es veixam en les situacions que s'hem vist que que molts carrers d'este poble no tinguin que tindre sempre com a medida la xapa en la porta per a que per a que l'aigua no entri de les cases i jo estava consultant perquè clar n'hi ha que remuntar-se un poquet al passat per a per a saber que perquè si ja es segueix inundant després que fa uns anys s'invertiren vora 12 milions d'euros en un projecte que era el pla municipal de Pluvials una part financiava l'Ajuntament i la part més grossa la financiava la Generalitat nosaltres baix baix el nostre punt de vista es feren coses coses que no es devien de fer i diuen bueno és que valen executar les obres les valen executar la Generalitat o els tècnics de les empreses que contraten la Generalitat però clar és que jo crec que l'Ajuntament també té la obligació i la responsabilitat de fer un seguiment a lo que s'està fent i un grau de comprovació per a que una inversió de 12 milions d'euros és que ha resultat que això les ha millorat en un tram del poble però en els demers trams possiblement puguem parlar d'un empitjorament baix el nostre punt de vista una de les fases que era soterrar el pont soterrar el pont i crear la rotonda estèticament està bé a priori pareixia que milloraria però baix el nostre punt de vista l'alçada de 10 o 12 centímetres de l'antiga pista de silla el que propicia és que l'aigua faci més més bassa o s'acumuli més en el que serien els carrers que estan més baixos o sigui és una de les coses que jo no soc ningun tècnic d'urbanisme ni soc ningun enginyer o sigui jo això ho dic per deducció perquè visc ahir perquè veig que l'aigua baixa en una velocitat d'un lloc i abans baixava en una altra velocitat vull dir si tu a 15 metres d'un lloc que ja se suposa que és fondo i que és part de la Rambleta que era una antiga sèquia o que per baix va una sèquia si tu l'alces 10 o 12 centímetres l'aigua te va caure més allí jo penso que que segue una mala execució de projecte una mala execució de projecte però en molts en molts àmbits no només en què ha propiciat que caiga més aigua on no tenia que caure i que els col·lectors no siguin lo suficientment efectius com per atraure tota aquesta aigua sinó que sinó que a més l'olor en el canvi l'olor que fa el nostre poble i en esta part del poble sobretot perquè és que si se fiquem a llegir si se fiquem no, no no, no bueno, vale doncs seran en pobles que també els plans d'actuació de pluvials quan t'invertixen 12 milions d'euros també ho han fet mal ja però jo he anat a pobles i justament este cap de setmana que ha estat per Alacant he visitat diversos pobles i ningú d'ells fa olor i quan entres a un poble que no fa olor doncs pareix que et torna la vida al teu cos perquè l'olor constant és contaminant i és perjudicial per a la salut jo no sé a qui n'hi ha que responsabilitzar exactament sinó els que executaren els que executaren el projecte i a més els que no es faren càrrec de portar un seguiment la plaça d'Espanya s'ha quedat com Kosovo després de la guerra exactament pareix i se tram és com si fora una recuperació d'un moment de guerra en el centre d'Europa i en fi vostè senyor Valentín realment qui creu perquè vostè ho ha fet un estudi per a presentar aquesta moció creu que és responsable que els 12 milions d'euros que es van invertir no haixen resultat i que creu que es deuria de fer perquè bueno es deuria de 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 desfer tot el que es fer en aquests 12 milions d'euros o o realment no ho sé gràcies s'ha fet de on senyor Isidro nosaltres diguem en la comissió que estàvem d'acord en la iniciativa que havia tingut que havia tingut Esquerra Unida però senzillament perquè és una obligatorietat supermunicipal que ve estimada per per llei i que no té res que veuré en el pla d'evacuació de pluvials que vostè està diguent senyor senyor Andrés per què estem d'acord doncs perquè si ja aquesta problemàtica l'ha tingut la té i la tindrà de per vida de per vida se facen les obres que se facen perquè les obres se dimensionen per a una per a una cantita d'aigua i xes cantitats d'aigua cada x temps són superiors quin seria el projecte d'evacuació de pluvials que solventaria definitivament la situació de possibles inundacions de silla doncs una quantitat de diners molt superior i xa cantitat de diners tan superior mai se va invertir en un únic poble i per lo tant i xos episodis de polutxes en este cas ja estimats a més de 100 anys crec que és el periodo de retorn que té les obres que se van executar vol dir que són calcus que cada x temps una inundació l'anem a tindre i quin problema n'hi ha i de quina manera hem de fer ixe nou pla de pluvials doncs jo crec que estaria molt bé fer ixe nou pla de pluvials perquè crec que a nosaltres on ja ens fan falta les inversions són de manera supramunicipal inclús fora del nostre terme municipal perquè el que nosaltres estem gestionant finalment són les aulles que ens venen de altres pobles entón estic d'acord en la iniciativa el govern estic d'acord en la iniciativa i dir-li que no té res que voré en el que vostè està exposant moltes gràcies señor Valentín sí señor alcalde vamos a ver nosaltres con el plan especial frente al riesgo de inundaciones no és algo que nosaltres nos hemos inventado sino que son instrumentos territoriales que la conselleria aprobó en su momento donde todos aquellos municipios catalogados como inundables con riesgo medio o alto de inundación tienen la obligatoriedad de elaborarse y de presentarse por tanto Silla nuestro municipio no es más que cualquier otro municipio donde tiene el riesgo de inundación y se tiene que presentar el problema es que llevamos más de cuatro años desde que ese documento se tenía que haber elaborado y aquí no hemos hecho nada entonces nosotros podíamos habernos esperado a las elecciones ser oportunistas ser demagogos y haber presentado o sea haber sacado en ese momento la no redacción de este documento pero como nosotros ponemos ante todo los intereses de los vecinos y las vecinas de estos municipios cuando hemos tenido conocimiento de que esto nos estaba produciendo hicimos la pregunta en ruegos y preguntas en el plenario anterior en este mes hemos estado haciendo las averiguaciones oportunas y puesto que no se estaba elaborando el documento como tal nosotros traemos aquí una propuesta una propuesta que recoge uno de los problemas donde más conciencia existe en este municipio que es el problema de las inundaciones y lo que hay que decirles a la gente es qué es lo que se ha hecho qué es lo que queda pendiente y cómo si ya se tiene que organizar ante una inundación sabiendo el equipo de gobierno y el consistorio cuáles son sus puntos críticos cómo tiene que movilizar todos sus recursos y también la ciudadanía saber en cada momento qué es lo que puede pasar cuando existe algún preaviso de lluvia ante un episodio de emergencia correspondiente y eso es lo que aquí se está planteando redactar ese documento por tanto no es ningún invento de Esquerra Unida es una cosa y un instrumento territorial que ya muchos municipios dentro de la comunidad valenciana tiene elaborados y tiene redactados donde se articula cómo se tiene que proceder ante un episodio de lluvia y de alguna manera sirve para dar esa información a los vecinos y a las vecinas de nuestro municipio por tanto nosotros lo único que queremos es que ese instrumento como tal pueda funcionar en el municipio que más inundaciones viene padeciendo continuamente y creo que puede ser que sea uno de los municipios de la comunidad valenciana más sensible ante un episodio de lluvia que se puede producir de lluvias torrenciales bien septiembre de octubre o en julio muchas gracias 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 alcalde evidentemente nosotros votaremos a favor volíamos sentir el señor Valentín primero en la su exposición es evident que nosotros hemos reivindicado de manera sistemática y colaborado de manera activa en el plan de inundaciones de este pueblo en mejorar las infraestructuras para evitar las inundaciones nosotros como partido y por tanto todo lo que sea mejorar la gestión de estos tipos de los eventos pues nosotros votaremos a favor y más si tal y como informa el señor Valentín es un instrument de planejament contemplado en la ley y que hemos de hacer por tanto yo sí que me agradaría que el gobierno agafara el guant y fuera todo todo lo que sea legalmente exigible muy bien muchas gracias señor Antonio sí estamos a la espera del desarrollo porque entendíamos que no se trataba de un desarrollo municipal de peligro de inundaciones desarrolló público métrico de nuestro municipio porque ya está elaborado y en este ayuntamiento prácticamente el consenso a la hora de elaborar el proyecto llevan casi 20 años elaborándose proyectos sobre pluviales en el municipio y dónde están los problemas en la zona oeste qué vasos de la administración tendría que haber qué inversión económica y en alguna de las partidas si no recuerdo mal podía alcanzar los 100 millones de euros lo cual era una barbaridad nos felicitábamos hace unos cuantos años cuando llegan 7 millones no 12 7 millones de euros para el plan de pluviales que están pendientes de finalizar y que causan problemas en dos zonas específicas del municipio aquel plan de pluviales que se vendió como la panacea y la solución del municipio eso era un error ya se lo dijimos entonces y lo repetiremos ahora para que los vecinos sepan que no es la solución única porque no hay solución única y así lo planteaban los técnicos a pesar de que lo que nosotros podamos plantear demagógicamente es decir no había una solución en lo que era la zona de la rama de independencia salvo que hubiese unos 50 millones de euros encima de la mesa lo cual nadie iba a aportar y que aquellos 7 millones de euros están todavía por utilizar con el problema que tenemos en Plaza España y con la unión de Avenida Alicante con la zona de San Roque Rotonda Sánchez y Guarnet y la salida a toda aquella agua esa es la parte que nos faltaría que solucionaba en parte o gran parte del problema pero que no solucionaba el problema y cuando se vendió que era la solución pues era lógicamente engañar o luego tener problemas con los vecinos que decían que no estaba solucionado no estaba solucionado y solucionar eso es muy complicado porque la inversión económica ni este municipio dispone de ella ni la consellería está dispuesta a hacerla sea quien sea otra cosa es que nosotros vayamos reivindicando mejoras y todas estas cosas pero vender de manera que esa solución es fácil y que no es fácil porque informes técnicos en esta casa nos han costado mucho los dineros a todos los vecinos porque están en los planes y son los que se están utilizando para todo el desarrollo de la zona oeste y las planes de basas de la minación y demás que tenemos nosotros apoyaremos la propuesta porque lógicamente el camino que lleva es lo que sí que nos faltaría y que se ha criticado en ciertas ocasiones que es pues un protocolo de crisis de verdad de actuación en un momento determinado que es lo que el pueblo debe de necesita tiene y debe de estar informado y lógicamente la consellería decíamos que sí y ahora diremos que sí muy bien muy bien muchas gracias señor Andrés Sí Té vostra raó senyor Isidro no anava a encaminar la moció a la intervenció meua ni a la cafeta del portagües verds pero bueno una inversión una inversión una inversión una inversión se ponen unes bases se gastan unos diners que al final pues muchos de ellos realmente no han portado el resultado tan poco que esperábamos pues simplemente volía hacer esa chica de crítica en referente a la moción un plan de actuación una simulación de ises como si fuera lo del tema del sinsending lo que plantecha lo que plantecha serafín un protocolo de acción y todo pues sí pues oye pues sí porque la gente pues muchas veces si sabe ya en qué dirección tiene que ir pues a diferencia de usted que nos vota en contra aunque presentemos mociones idénticas a las de su partido nosotros nosotros le votaremos a favor porque pensamos que es una declaración de intenciones de buena voluntad y que nosotros vamos a respaldar Muchas gracias señor Vicente Nosotros no hemos intervenido en el primer punto en este punto la primera intervención porque la verdad es que ha estado bien que el concejal Isidro Prieto le contestara a España 2000 que no era lo que estaba diciendo no correspondía a esta moción y era porque me había descolocado un poco porque si es verdad que se han hecho se han hecho inversiones importantes en esta población los 12 millones no se llegaron a ejecutar creo que estaremos sobre el 70% ahora mismo en la entrada de la pista de silla en la entrada de silla por la pista se está haciendo una actuación al respecto y yo recuerdo que aquí se estuvo debatiendo yo diría que cuatro horas un punto sobre las pluviales de esta población que era lo que a mí me descuadraba entonces yo creo que eso no es el debate el debate es la moción que presenta el grupo de Izquierda Unida que realmente como no tenemos que estar de acuerdo todo lo que sea por el bien de la población y de los vecinos de esta población estamos de acuerdo y poco más hay que hablar si decir que si en un futuro no se hace si en un futuro no se hace el trabajo que usted está requiriendo al consistorio en este caso los técnicos de este ayuntamiento pues tendríamos que elevarlo a un nivel más y espero que esté usted pendiente para hacerlo muchas gracias Bien, yo agradezco las intervenciones de apoyo a la moción pero pero bueno no es una cosa de que si se está a favor o no simplemente es que la ley lo exige y hay que redactar el documento como tal y hay que diferenciar lo que son las obras necesarias y a la gente hay que decirle que con las obras que se hicieron no es suficiente para reducir en un porcentaje importante lo que son las inundaciones porque el montante total estaba si no recuerdo mal en 80 millones de euros y nos habremos gastado no llega a 10 millones de euros por tanto todavía queda muchos millones de euros para invertir en nuestro municipio entonces a la gente no hay que decirle porque parecía que era una lucha a ver qué partido era el que más estaba invirtiendo para luego decirle que no se iba a volver a inundar más nuestro municipio entonces a la gente se le estaba engañando y se le estaba mintiendo pero también hay que decir que en estos cuatro años al partido popular que gobierna nuestro municipio hay que sacarle la tarjeta roja con el tema de las inundaciones en nuestro municipio el año pasado hay que recordar que a este consistorio se le pasó presentar las alegaciones oportunas con respecto al tema de la inundabilidad de nuestro municipio que aparecía en el Patricoba y ahora aparece otra vez más otro documento vital para la gestión de las inundaciones en nuestro municipio en Silla que podía estar elaborado desde hace cuatro años y a fecha de hoy no se ha movido ni un papel y entonces alguien tendrá que dar una explicación de qué es lo que está pasando en este ayuntamiento o es que por generación espontánea Silla ha dejado de ser inundable yo si no recuerdo mal tenemos el último episodio de septiembre del año pasado donde tuvimos que soportar las lluvias en nuestro municipio como en la contornada el episodio que se pudo producir por tanto hay que sacarle una tarjeta roja al equipo de gobierno con la gestión de las inundaciones y ha sido una gestión que tiene toda una trayectoria de muchos años atrás y eso el equipo de gobierno tiene que dar explicaciones evidentemente tenemos un año para redactar el documento pero tendremos que reconocer que ustedes han perdido tres años desde que ustedes gobiernan Muchas gracias yo por acabar de decirle que como usted sabe entremos desde el Patricoba y por supuesto como usted sabe entremos desde el plan de inundaciones entonces no puedo decir que traeré tarjeta roja a ningú lo que sí que estoy muy de acuerdo en usted y sobre todo conforme lo han explicado el señor Antonio es en el tema de vendre falses esperanzas a la gente en el tema de la inversión que se ha en Silla todos teníamos muchas ganas de hacer inversión de pluviales y que el pueblo dejará de inundarse pero como usted bien ha dicho pues es una inversión que ronda el costado de 80 y 100 miliones y evidentemente esas inversiones son inviables en un municipio como es el de Silla entonces el señor Andrés ha comentado que no es que las obras no funcionen sino que no torno a repetir que no han fet el efecto que nosotros esperábamos el señor Valentín creo que es es tècnic y usted sabe que las obras y si bien recorda la gente las obras que han hecho antigamente cuando el pueblo se inundaba la ulla se quedaba dentro del municipio 6 o 7 horas y se producen unas barrancas tremendas y este último episodio hace dos años cuando se ha de plou en menos de una hora ya no quedaba ulla en Silla entonces esos episodios ya no se se vuelan a producir evidentemente ojalá no se tornara a repetir lo que pasa es que en las ganas todo el mundo de voler ficarse la medalleta pues le han venido unas falsas esperanzas a los vecinos digan que el pueblo no se n'anaba a inundar y eso no es así la gente que saber que n'hi ha un episodio de inundaciones cada 10 o 12 años pues que desgraciadamente pues los vecinos tornaremos a patir pues lo que está patint ser durante estos últimos 30 o 40 años que porten entonces para que el pueblo no se inunde pues son muchísimos millones de euros que n'hi ha que invertir y que pues si pueden invertir poquet a poquet pues benvinguts siguen ojalá nos acaben pronto pues la plaza de España y toda la zona y toda la zona esta de Oceas Mar y todo esto para mejorar ahora en cara el desaullo de les aulles pero como ustedes saben pues no hay un problema entre la empresa adjudicataria la Generalitat no hay un problema de resolución de contrats y hasta que ese contrat pues no se resuelga y la tesorería de la Generalitat pues millora pues evidentemente encara queden de ese proyecto un millón y medio de euros para acabar esperemos que siga lo antes posible porque las condiciones que están en la Plaza de España pues son lamentables para el día a día de los vecinos del nuestro pueblo y res pues pasamos a la votación a favor de la propuesta pero en la invitada pues bien se aprova la propuesta y pasamos a la propuesta de acuerdo de transparencia en relación a los receptores de ayudas públicas municipales señor secretari la propuesta de acuerdo diu así primer assolir el compromís de fer pública a la pàgina web municipal la concessión de subvencions o ajudes municipales a favor d'associaciones i entitats ya siguen amb personalitat jurídica pública o privada amb la finalitat de garantir la transparencia i els principis que demana la llei de transparencia segon assolir el compromís de fer públic a la pàgina web municipal des de peces que sense ser una subvenció o ajuda monetària municipal vocacionen les activitats de les associacions i entitats les quals se'n beneficien de les dites d'espècies a l'obtindre rendiments econòmics per al desenvolupament de la seva activitat tercer exigir que requereix que a totes les associacions i entitats amb personalitat jurídica pública o privada que es beneficien de les subvencions o ajudes municipals directes o indirectes la presentació la presentació dels estats comptables anuals per a la seva fiscalització d'acord amb la legislació vigente en matèria de subvencions així com que s'habilitin les mitjances caients per tal de facilitar la consulta d'aixòs comptes per part de qualsevol persona física o jurídica que això demana en ares d'una major transparència en l'utilització dels recursos públics Molt bé moltes gràcies Sí, sí Parlarà el bloc Puc fer-li una pregunta? Sí, hola Eixels dates que vostè demana en uno dels punts de la moció no se poden recollir directament dels pressupostos jo tinc els pressupostos i bueno és algo que puc consultar directament si és per tindre una informació més precisa vostè acolliria de bona gana l'esmena que se fera una tabla comparativa perquè si vostè realment vol eixa informació tindrà que anar ressenyada a modo de tabla comparativa de depèn de l'any des de l'any que vostè vol hasta dia de avui Sí, gràcies Sí, evidentment com vostè sap els pressupostos són el que són i les partides són les que són i després l'execució del pressupost és la que és per tant pot haver una voluntat expressa en el pressupost a principi d'any que pot ser la que siga que després a final d'any pot ser o major o menor o simplement ninguna encara que la voluntat estigui per raons pressupostaris i sí, efectivament el poble podria veure com es gasten els diners públics en les associacions i quines són les activitats que les associacions li tornen al poble una volta s'han pagat els diners i això es menen l'agradaria de bon grat fins i tot fent la taula comparativa si poguerem des de 4 anys 3 anys no sé és una cosa que principi de legislatura per posar perquè se vegui la legislatura per legislatura no tindria cap inconvenient en acceptar-la igual una pregunta més passem a intervencions senyor Valentín sí vamos a ver todo lo que sona se relaciona con la palabra transparencia evidentemente como los que estamos aquí no vamos a estar de acuerdo con ello evidentemente creo que es una moción que puede ser que en el espíritu todos podamos coincidir pero también hay que tener un poco de cuidado que muchas veces se pueden generar toda una serie de trabas y requisitos a las asociaciones que desvirtúan y generen todo un problema de gestión del día a día en el funcionamiento de las asociaciones porque aquí englobamos en el concepto a todas en el mismo término y puede ser que algunas sean más grandes donde pueda tener toda una serie de recursos y otras más pequeñas evidentemente en todo lo que sea dinero público máxima transparencia y evidentemente en cada una de las asociaciones cada uno tiene que rendir cuentas pero es que eso a fecha de hoy también es cierto que cada una de ellas deben de justificar con la subvención que recibe por parte del ayuntamiento por tanto evidentemente nosotros máxima transparencia pero ojo los primeros que tenemos que dar ejemplo con la transparencia somos los partidos políticos es decir que parece ser que les vamos a exigir a ellos cuando los que primeros estamos en entredichos somos nosotros somos nosotros me incluyo porque al final están incluidos todos los partidos políticos pero ojito muchas gracias señor Antonio si nosotros si la moción se pudiera dividir en tres parts tendríamos una parte que consideraríamos positiva estaríamos de acuerdo que hay problema una parte de dubtes que sería el segundo punto y una parte contraria que sería el tercer y lo explicaremos desde porque supongo yo supongo que después explicará el regidor porque demana eso nosotros suponemos que se demana porque desde hace unos años no se sabe que rep cada asociación de este pueblo siga de lo que sea hace unos años mejor o peor sí que había una serie de reuniones en dos apartados grandes que así se contemplaban independientemente de que nosotros creguérem en eso o no pero una parte esportiva donde se venían los clubes y de alguna manera repartían en el regidor las subvenciones las ayudas y había un conocimiento público y una parte cultural de asociaciones culturales de barris y demás en las cuales solicitaban presentaban una serie de documentación y a partir de una serie de puntuación tenían también una cantidad que se especificaba y que se repartía y que todo el mundo sabía es verdad que desde hace unos años la parte cultural desaparece y es verdad que desde hace unos años esa parte de cultural que desaparece se amaga de lo que podríamos considerar una prestación de servicios encoberta a la Junta y esa prestación encoberta de servicios a la Junta serveis al mismo tiempo de subvención y de servicios al gobierno municipal entonces a partir de ahí claretat y transparencia total lo absurdo es que desde este grupo del grupo de compromiso del bloc se tenga que demanar y que no estiga ya toda la información pública no ya de las asociaciones sino de todo todo económicamente o no económicamente que hace este gobierno estiguera ya publicada en la página web directamente desde los presupuestos la legislación de los presupuestos los gastos partidos decret o todo por lo tanto si todo estiguera no habría que demanar más en el primer punto que hay problema de que se publicite nosotros afetxaríamos que todo lógicamente pero bueno comenzar por algo tampoco está mal teníamos dubtes en el segundo punto en cuanto a las actividades y la operación económica que costa para las personas material y eso que pone el Ayuntamiento al servei de las asociaciones ¿y por qué tenemos nuestros dubtes? pues porque hay activitats y ahora supongo que nos explicarán el punto en el cual nosotros tenemos ese dubte de que se habla de obtener rendimientos económicos si es obtener para hacer la actividad yo supongo que los impuestos que paguen los vecinos es para hacer actividades en nuestro pueblo y están en el siempre que repercutir en nosotros es verdad que si alguna asociación utilizando los mitos los servicios públicos obtendrán un rendimiento económico pues ahí no estaríamos en desacord en saber cuál es el cost que está apostando y ahí si no lo reclamamos y por pasar un ejemplo que se veja claret estamos denunciando continuamente en los 8 días de vaques la utilización privada de unos gastos públicos para unas entidades privadas que cobran una entrada si las cosas van por ahí o de otras entidades no hay problema en el tercer punto nosotros no lo entenemos y creemos que nosotros además lo votaríamos en contra porque nosotros demandaremos a las asociaciones o cualsegual que me justifique la parte económica que yo le doy pero no la parte económica que yo no le doy es decir obligar a una entidad que porque reba una subvención de lo que siga tenga que presentarme a mi ajuntament primero no sé si eso será completamente legal en que yo tenga que presentarme todo el seu compte que se le está contable de la asociación o a lo que se está referiendo es a la parte subvencionada o a la parte que la ajuntament subvenciona esperando la aclaración en todos esos puntos que nosotros posemos en la parte de la taula decidiríamos el vot después muy bien muchas gracias señor Andrés señor Vicenzo Sí, muchas gracias señor Cabler antes de comenzar me gustaría lo que es la expresión política el termino transparencia es utilizado en política para caracterizar una práctica social guiada por la sinceridad y por la perfecta o casi perfecta accesibilidad a toda la información vinculada y que concerne e interesa a la opinión pública a un sector de la misma o incluso a un solo individuo estamos hablando de la transparencia la transparencia de forma léxica tiene muchos significats pero realmente la transparencia es el interés que tiene la gente para saber todo lo que pasa en un ajuntamiento la moción que presenta compromiso nos parece correcta si ya tenemos el significado como tal que comentaba anteriormente pero para nosotros nos queda un poco corta un poco corta respecto a lo que hoy en día está exigiendo la sociedad después de todo lo que está pasando y todo lo que está exigiendo a la llum pública y lo que la gente quiere saber de todos los partidos políticos y de todos los ayuntamientos dicho esto no seré nosotros los que votaremos contra esta moción ni la vamos a esmenar porque entenemos que está feta de buena fe y la verdad es que estoy convencido que la transparencia no 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 es más porque vamos a votar todos a favor de eso sino que la transparencia va mucho más junto de lo que fiquen en este papel así realmente lo que está diciendo compromiso es de está hablando de las asociaciones de todos los grupos que hay en silla que presenten los contos que presenten las facturas que digan realmente exactamente lo que van a destinar los dineros que reflejan y es a decir la transparencia de ellos pero también había Valentín antes y es en la línea en la que yo volía enfocar eso que decía que los partidos políticos tienen que ser los más transparentes es a decir son nosotros que tenemos que dar el ejemplo a lo que es la ciudadanía en este caso los partidos políticos y a mí lo que me agradaría decir es que nosotros este grupo político esta emoción realmente nos está aportando algo pero res nuevo valorarla positivamente por supuesto y comento eso porque este grupo que está asistente y los cuatro que formamos así si entreu a nuestra base de datos a nuestra base de datos a nuestra web podéis ver que nosotros la transparencia ya hace mucho tiempo que estamos aplicando en lo que es el grupo político nuestro nosotros a un clic en nuestra web podéis ver exactamente quines son las retribuciones que tenemos cada uno de nosotros las retribuciones que tenemos para ir a plenarios y para ir a comisiones informativas tanto el portaveu que soy yo los regidores y también de que es lo que cobrem y a on lo invertimos pero eso es una cosa que no nos ve de nuevo y nosotros no ha falta aprobar eso sino que nosotros tenemos claro que es la línea que hay que seguir en algún grupo político que estaba diciendo que tal vez no lo veo correcto que si no tenemos recursos bueno pues lo que tendremos que hacer desde el Ayuntamiento es colocar recursos para que todas aquellas entidades y todas aquellas entidades y todas estas asociaciones que tengan que hacer este trabajo si no podemos hacerlo asesorados por el Ayuntamiento o por algún departamento de l'Ajuntamiento que les tire una mano y que les ajude pero la transparencia tiene que ir mucho más junto de todo eso es decir no es las asociaciones del pueblo hay que ser mucho más hay que ser partido político hay que ser ¿por qué no? porque no tenemos que saber todos los que tienen teléfono de la Ayuntamiento de Silla tan carros públicos como trabajadores ¿por qué no saber cuáles dinos gastamos en telefonía pública desglosar en cada uno a un quidra y porque quidra son públicos es decir no tenemos por qué amagarnos de nada ¿por qué no los sueldos de todos los trabajadores y que y qué trabajos es el que realiza cada uno todos los días a qué hora y a qué hora se nos todo eso es transparencia y todo eso tenemos que tenerlo en compte pero nosotros vamos a probar esto pero vamos a probar esto pero vamos a probar porque se lo creguen vamos a probar porque nosotros estamos haciendo y vamos a probar porque si en un futuro nosotros gobernamos va a ser la línea que vamos a dur y no porque aprovemos esta moción sino porque será mucho más amplio lo que nosotros hacemos por lo tanto no es necesario que venga una moción y por la relación yo lo que digo así de la administración por lo tanto cuando hago mención de la resta ya estaba implícit que lo demandaba de hecho una parte importante de la acción de la administración es a través de las subvenciones y las signaciones que se conceden tanto de partidos como de representantes públicos y finalmente así lo que demandan no es una otra cosa que el cumplimiento de la ley el cumplimiento estricto de la ley no más afegiendo dos novedades una novedad el que hace referencia a la subvención en especie que es el que preguntaba el señor Antonio y que ahora entraremos a qué considera subvención en especie y por una otra parte que la contabilidad que también preguntaba si esto es legal o no es legal no solamente siga entregada a la administración pública sino que se posa a disposición del público que es digamos un pas más enllà respecto de la contabilidad hoy en día ya cualsevol empresa usted puede consultar si estáis contables en la situación y el compter de pérdidas y guanches de la misma manera en el registro de las asociaciones n'ha que entregar la contabilidad una otra cosa es que esto después se produce o no se produzca pero la ley ya contempla como ahora lo veremos que se tengan que entregar estas contabilidades yo lo único que demana es que no necesariamente el ciudadano tenga que ir a demanarla sinó que se faca un PDF se penche y se pueda aplicar contabilidad balance de situación contra de pérdidas y guanches una cosa que contempla la ley lo único que demana es que las nuevas tecnologías faciliten que el ciudadano pueda consultar desde su casa tranquilamente desde el sofá per tal la ley 38-2003 de 10 de novembre general de subvencions a l'article 14 apartat 6 explicita clarament que totes les entitats que reben subvencions públiques s'han de sometre a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent o entitat col·laboradora si és el cas així com qualsevol altres de comprovació i control i financer que puguin realitzar els òrgans de control competents tant nacionals com comunitaris etcètera registres de diligències i altres documents degutament d'auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas així com tots els estats comptables i registres específics que siguin exigits per les bases reguladores de subvencions amb la finalitat de garantir l'exercici de facultat de comprovació i control és a dir jo no estic demanant res que no se demana ja sí que demana que això siga fàcilment accessible l'accessibilitat a una informació que la llei ja preveu que cada associació ha de ha de lliurar a l'òrgan competent a l'òrgan fiscalitzador o a l'òrgan al qual se li ha demanat la subvenció i l'article 3 de la ciutat obliga a la publicitat obliga a la publicitat és a dir nosaltres no inventem la pòlvora simplement demanem el compliment de la llei que diem abans no? la concurrència l'objectivitat i la no discriminació a més de demanar eficàcia en el compliment de l'objectiu ficat per l'administració és a dir quan diu concurrència i objectivitat al que se refereix és per què nosaltres li donem una subvenció a una associació i no a una altra posaré per cas anem a parlar del futbol està justificat que l'Ajuntament col·labore en l'escola de futbol des del meu punt de vista totalment justificat és objectiu per què? n'hi ha 450 xiquets es deixem el camp de futbol paguem la llum del camp de futbol paguem l'aigua calenta si és el cas el conserge que tingui a estar allí per obrir i tancar això són uns costos associats a l'escola de futbol que encara que no siguin i ja anaven costos en una subvenció monetària directa sí que suposen uns costos al final per a l'Ajuntament el que vull que és que se valoren els seus costos i objectivament tal i com diu així diu l'Ajuntament de Síria governat pel Partit Popular tal considera que és una despesa no solament assumible sinó raonablement justificada subvencionar a quatre o tres xiquets que van a jugar al futbol totes les setmanes al camp per exemple que demani quan dic la subvenció en espècie si cedim el sol públic a una entitat qualsevol per a fer una activitat digues la nau jove digues el parque digues el que siga i ahir se cobra una entrada n'hi ha una barra se està fent un tipus de recaptació per a la supervivència i per a la posterior posada en marxa des de ben i més per tard de l'associació que se sàpiga l'Ajuntament ha col·laborat en la seguretat ha col·laborat en la cessió del sol públic o en la cessió d'un edifici per tant tenim dret a saber aquesta associació quant ha sigut capaç d'obtindre gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i en què s'ha gastat i s'ha gastat els diners posteriorment el mateix podríem dir com vostè ha dit bé de la plaça de Bous l'Ajuntament paga la segurança l'ambulància la llum la plaça de Bous l'arena després de replegar-ho la seguretat de les barreres etcètera etcètera hi ha unes associacions que legítimament cobren una entrada per a autofinançar-se i després continuar fent activitats que se diga que se sàpiga no n'hi ha una altra intenció darrere d'això perquè moltes vegades podem oblidar que solament interessa el que és la subvenció diguem monetària que a la lírica se li han donat 20.000 euros per un conveni que t'ha signat o el que siga i això són molt clars perquè estan totalment especificats que és la processó del Cristo el concert de Nadal la carxofa de silla el dia que van per les cambreres el corpus i el que siga més i això són un conveni que s'assigna i per tant se paga i això està objectivament especificat però moltes vegades no està tan objectivament especificat i pot conduir a l'arbitrarietat o a l'opacitat i jo l'únic que demano és això i per acabar evidentment el que demano per a les demes vull que se m'apliqui a mi com en l'exposició de motius de la moció jo crec que ha quedat meridament clar per tant demanem que se compliqui la llei que s'apliquen les noves tecnologies i que ciutadans de silla i totes les associacions puguen saber per què un no rep per què un altre no rep per què un no rep més i per què un altre rep menys simplement perquè hi ha uns criteris objectius o no o polítics que són tan legítims com els objectius per als quals jo he assumit la meva responsabilitat que a aquests senyors els vull donar diners que se me critiqui o que se me la ve quan la dirigim a la gent a la gent a la gent Justificando dónde estamos gastando cada uno de los ingresos que tenemos. Y eso, que yo sepa, ninguno de los grupos que estamos aquí lo hacemos. Por tanto, me parece muy bien. Vamos a pedir toda la transparencia, pero vamos a ver si nosotros, una vez abrimos la tapa para sacar ese concepto de la transparencia y todo, vamos a ver si realmente nosotros la llevamos a cabo. Porque es que, digamos, las cosas como son. Entonces, todo lo que tenga que ser justificación, perfecto incluso este grupo, si vamos a adoptar esa postura, adoptamos ese acuerdo y, a partir de ahora, justificamos los ingresos y los gastos de los últimos ejercicios con los ingresos que hemos obtenido. Vamos a hacerlo. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero, claro, yo creo que antes de hacerlo y pedirse al resto de las asociaciones, ojo, que yo creo que lo tenemos que hacer, vamos a hacerlo nosotros primero, ¿no? Porque nosotros también recibimos una subvención. Nosotros, en este caso, Guerra Unida recibe una subvención de 300 euros mensuales. Y a mí no me sirve una justificación donde yo hago en un papel un escrito diciendo, más o menos, a grosso modo, que seguro que es así, cómo se distribuyen o no. Una justificación es, como le vamos a pedir al resto de las asociaciones, es tú presenta las facturas de cada uno de los gastos que has tenido y yo te digo si se corresponden o no con el fin con el cual tú has recibido la subvención. Me parece perfecto, pero antes vamos a hacerlo nosotros también. Muy bien, muchas gracias. Señor Antonio. L'autoflagelación está bien, pero tampoco hace falta. Es decir, que las cosas las dejamos como toca y tampoco hace falta apongelarse directamente. Nosotros, como te, no, si no, lo digo por mí, lo digo por mí. Ya veré que es más transparente estas cosas. No. Nosotros continuamos pensando lo mismo. Que se publiciten en la web de l'Ajuntament la subvención de las asociaciones, de los partidos, de las entidades, de las iglesias, de no sé qué, pues bueno, que se publiciten. Cap problema. Ahí no hay problema. Nosotros continuamos teniendo el problema en que el Gobierno, que está ahora, ha transformado las subvenciones en prestación de servicios. Claro, ese es el problema que hay. No hay alguna entidad cultural de este pueblo que reba subvenciones. Yo creo que no. Yo creo que no. Porque se ha convertido en una prestación de servicios las subvenciones. Las subvenciones, las subvenciones, puede ser. Pero la resta, no. Por lo tanto, ¿qué estamos demandando? Pues, a lo mejor, lo que tenemos que demandar es que las asociaciones culturales de este pueblo reben subvenciones. Y las prestaciones de servicios las hacen que hay que hacerlas. Y no utilicen las asociaciones para que hacen trabajo nuestra, toda. Y que a cambio nosotros, a eso, le decimos subvención. Porque si miremos lo que nos costa la procesión del Cristo, pues vale una pela. Ahí no va ninguno gratis. Si costamos lo que nos costa el rey, ninguno va gratis. Y es normal. Si yo no digo que siguen... Pero, por lo tanto, estamos invertiendo ahí lo que abans no era eso. Y después, ¿totas las actividades son iguales? Pues no. ¿Hemos de distinguir entre actividades de lucre y actividades de no lucre? Pues nosotros sí. Bueno, pues nosotros no. Es que la gente o la asociación que pose una entrada declara a la IVA, porque si anemos ajustando tanto, al final casi vendrán y nos ofegarán. Nosotros tenemos dudas en ese plantejamiento. Que se sepa lo que costen las cosas, no tenemos ningún problema. Y que ahora, la gente ya está de feina, ¿eh? Como tranquilamente así, ninguno se amaga ni pone ninguna pegues, ustedes cuando la prueben, le pasarán lo mismo que en esto de electrónico. Posen las pilas. Porque cualquier actividad, tendrán que ustedes presentar con un ovalmetje. Desde la pastilla que les donen, l'entrada, l'enfermera, el metge, cuando hay paralleta, todo el recetario. Tendrán que dedicar seguramente personal a valorar cada coseta de lo que n'hi ha y apañar-ho van vosotros. Y lo que nosotros no tenemos claro, no tenemos claro el tercer punto. Y es que una asociación, una entidad, estiga obligada a presentar los contes a un ajuntamiento por cualquier subvención. Y si es per ella, nosotros no lo entenemos. Porque de la misma manera estaríamos obligando a cualquiera de este pueblo que para demandar cualquier ayuda tuviera que posarse en un davant de la administración pública y además públicamente. Y nosotros eso no lo entenemos. Nosotros entenemos que si el ajuntamiento de este pueblo, lo entenemos nosotros, que si el ajuntamiento de este pueblo le da una ayuda o una subvención a una persona física o a una entidad pública, esa entidad pública o esa persona física ha de justificar que la subvención o la ayuda que se está concediendo va para eso. Y, lógicamente, yo después le demanaré que para donar esa subvención necesitará presentarme no sé qué documentación. Pero la justificación económica de la subvención que yo le doy es de lo que yo le doy. Porque es lo que está en el uso común. Y yo no me imagino a cualsevol veí demanando una subvención y después veo en la web o en cualsevol lloc la situación patrimonial. Eso no tiene más sentido. Lo mismo que no lo tendría cualsevol subvención por chiquita que fuera a una entidad. Por lo tanto, nosotros, en la primera, independientemente del que puso la ley, en la primera no teníamos problemas en votar la favor. En la segunda, si ustedes van a hacer la feina, pues allá vosotros. Nosotros creemos que eso suposará un par de personas trabajando para después discrecionar o salvo que la propuesta siga de aquellas actividades en las cuales la asociación obtenga rendimientos económicos reals, monedas, billets, no una actividad lúdica, pero en aquellas entradas. Vale, pues si es en aquellas entradas, si es aixina. Y ya distinguimos entre si es preu privado o no preu privado y, por lo tanto, se está seleccionando las personas que entran, no hay ningún problema, porque se está utilizando un edificio público o una entidad pública. Y en el tercer, nosotros estaríamos en desacord. Si deja usted que se voten separados, si no, pues se centrae y ya está. Muy bien, muchas gracias, señor Andrés. Sí, yo poco he dicho, lo ha dicho el portavoz de Esverbo, la pregunta es, es que las asociaciones que no reben cap subvención, que hoy por hoy creo que las asociaciones culturales reciben, si reciben alguna, pues será un euro, que la gran mayoría no reciben res, que han de declarar lo que dice la ley. Si un veí de este pueblo, lo que está diciendo, solicita una ayuda económica, porque la seua situación, bueno, ya es insuperable y ya le costa, ahora, demanar esa ayuda, también tiene que justificar en qué se va a gastar, ya le justifica a la Junta, pero que se faca públic, pues yo creo que viola un poquito la ley orgánica de confidencialidad, de dades y derechos de libertad. Pues es que claro, si estamos hablando de todos los dinos que ellos tienen que decir, cuando tienen 12.000 euros para ayudas no periódicas, pues también se deberían de... Ah, no, eso no es una subvención, eso es una subvención igual que todo es, anem a ver, si parlem, es que sí, yo lo voy a tirar, yo lo voy a aguantar, a ver que lo que opinen todo es transparencia, sí, per supuesto que es transparencia o no, pero es que claro, si hay que ser todo y todo es más amplio, pues habrá que entonces valorar todo el tipo de subvenciones que se da en este ayuntamiento. En los últimos años en esta legislatura, las asociaciones culturales prácticamente no reciben res, las asociaciones deportivas, un poco, y después las ayudas que se donen, pues son ayudas en servicios sociales, que se justifiquen a l'área de servicios sociales, pero que claro, que es que bueno, lo que estamos demandando, yo es que muchas veces, a mí me suena un poco a no ser, porque yo, muchas veces, cuando yo repaso todos los decretes de alcaldía, ajuntas de gobierno local, siempre los porto preparadas, siempre vinc, y doy un poco la llanta, pues porque incluyeis muchos puntos y demás, y yo es que controla prácticamente todos los gastos que tiene el ayuntamiento, y las facturas, y en qué gastan los dineros, y mire la relación del decret, y voy a la factura, y bueno, yo hasta el momento, lo que se demana en la moción, realmente lo veig reflejado, bueno, que n'hi haurán partides que a lo mejor después se queden dotadas, que se gasten, n'hi ha cosas que no controles, pero referente a lo que diu la moción, yo creo que sí, que será una faena porque tendrás que concretar en esos gastos para esas cosas y separar o clasificar o tal, bueno, vale, pero yo creo que esa información se está donando, la de los partidos políticos, pues sin ningún problema, donenla, donenla, si seguramente es que té tan poca importancia declarar 300 euros porque en que tengas una seu, y ya está, y la gente dirá, bueno, si estos señores cobren 300 euros y ya están diciendo que se en gasten 400 entre llum, aigua y pagar, ya, ¿pero qué me está demostrando este señor en que se gasta 300 euros si se en gasta 400? S'están que también tenemos que decirlo, pero eso digo que que está bien que se faca una tabla comparativa de lo que de lo que están recibiendo las asociaciones para que se sápiga, pero es que los criterios de esta legislatura han sido que no se puede dar dinero a las asociaciones que se han tenido que financiar la gran mayoría per mutuo propio y que también caurían en un agravi comparativo porque si se fijen en el tema de las fallas que creen, yo ya le digo que yo creo bajo el punto de vista que que sí, que es deuen de rendir contes yo creo que que se están rendiendo los contes de hecho hoy al señor Saragosal al señor Marcos Saragosal le ha caigut un poco la Mari Morena porque a la hora de rendir contes con no con no está bien ajustado a la realidad ni a lo que la ley marca pues se le ha dicho en todo momento lo que lo que pensábamos y y el desajust económico que que no ha marcado ya desde Sanchez sí por lo tanto no sé yo se nos anemos a abstincer a ver a ver qué diuen los demás y bueno Bueno, muchas gracias señor Vicente Gracias señor Alcalde La veritat es que aquest grup polític el grup socialista o som facilons o traguem en tot no ho sé el mes passat van endur nosotros una proposta en la que volíem una silla neta una silla que cuando uno pencha un cartell que demanara permís saber exactamente on es podía ficar i on no es podía ficar quantos tenía que llevar es a decir algo para que tenguera orden este pueblo y un grup polític va eixir con coartaban la libertad de expresión un altre grup polític que siempre s'havia fet porque no lo hicieron siempre y después unos otros dien pues que era interesante porque todo el mundo sabía lo que había para el pueblo pues anían penchando cartell y tal yo me quedo un poquito a cuadros la verdad eso va a ser el mes pasado yo me quedo un poquito a cuadros pero es que ahora este mes duen una propuesta de transparencia y yo la verdad yo es que igual no soy político no lo entiendo la transparencia es que no es efímera la transparencia es infinita es que no no n'hi haurà mai prou transparencia para la gente que si el punto uno sí el punto dos no el punto tres ya lo veremos que si así anem a ficar que si qué dirá l'altre qué dirá pues coño que diguen lo que oigan así lo que no hay que a ficar de la transparencia y es que con más claro estiga todo y con más desglosado estiga todo informatizado y de la manera mejor posible que todo el mundo pueda saber qué es lo que val un día de bús la ambulancia la tierra que si val 73 euros la tierra de un día qué pasa no pasa absolutamente nada transparencia pero si es que el problema es que tenemos hoy en día en la sociedad ha sido para no tener transparencia el problema es que es hoy en día deriven de la transparencia de la opacidad que ha hagut hasta ahora no fa res li estaven demanant a este hombre que han agarrat ahora Granados el que era president del PP de Madrid creo que era o algo así allí en el Parlament de Madrid li estaven demanant que li presentaran els datos tots els ús de l'oposición de lo que eren les seues retribucions i les negaven ahora hoy ja li han donat qué pasa per dir lo que uno guanya lo que no guanya pero si es un carrer públic pues si es que nosotros estamos así para defensar los intereses de los ciudadanos y para decirle a los ciudadanos estará d'acord en todo y ya le he dicho esta se me queda curta señor Melero se me queda curta curta es decir yo la verás menat pero hasta prou más pero no lo anemos no lo anemos porque no lo anemos la transparencia de los ciudadanos hay tres cosas que a lo mejor la gente se sorprenden porque le tornen a repetir en hoy día se gasten 26.000 euros en bous y en 10 minuts se en gasten 17.000 en las mascletades o sea pero eso le digo yo que pero eso es público o sea es público pero es que me fa me fa mucha grácia que ustedes siempre se centren en saber lo que volen de bous y todo el mundo creo que como porten 4 años repetiendo y repetiendo en todos los plenos pues parece que que 4 años pleno raro de pleno pero bueno una llastima pero bueno lo que le he comentado pense a lo mejor lo que sí que me ha se me ha olvidado comentar en el punto anterior o sea en la intervención anterior es que todas las entidades que a este momento son las esportivas las que reben subvenciones presenten esos contes a la Ayuntamiento o sea eso ahora mismo lo que no lo publiquen en la web de la Ayuntamiento pero desde la Ayuntamiento sí que sí que vull remarcar que la Ayuntamiento sabe en todo momento los dineros que en que se gasten los dineros que la Ayuntamiento dona sí que a lo mejor me parece un poco excesivo que es lo que comentaba el señor Antonio del que en que se gasten atres cosas entonces en todo el mundo respecto los dineros que se gasten a otras cosas una asociación pues pienso que a nosotros pues y parlen mal res nos importa entonces usted se'n va al registre mercantil y demana la contabilidad de la empresa X Societat Limitada y le darán el balance de situación y le darán el compte de pérdues iguales y seguramente y eso no es yo que sí que nos importa lo que hacen o que dicen de hacer claro que nos importa en lo que es información pública nos importa y por ello que digo respecto al señor Valentín de los partidos políticos mira ahora a usted no sé si usted la ley pero usted dice que sí que se han de aplicar el cuento se han de aplicar el cuento se han de aplicar el cuento anem a aplicarse el cuento la ley de racionalización y sostenibilidad del sector público en su exposición de motivos se señala que es pretende más transparencia económica financiera de las entidades locales bla 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 no obstante eso no modifica la suficiente regulación actual de las asignaciones económicas a grupos municipales que sigue quedando al azar del ple municipal es a decir integrado por los mismos que han de donar la información y que son quienes han de decidir demanar cuentas a los que la formen a los que estamos esperando demanemos vale dice esto se agrega por la constatada ineficacia del control que ha de exercir el Tribunal de Cuentas y que a usted no le llega tampoco del Tribunal de Cuentas le llega del Tribunal de Cuentas de Silla le lo demanen de Silla pues a mi no me lo van demanar mañana en la vida total que dice la regulación del financiamiento de grupos políticos municipales se recull a l'apartat 73.3 de la Llei 7.1985 reguladora tal i aquest apartat va ser edicionat per la Llei de 1999 i diu que són un fet freqüent en les nostres corporacions sobretot de certa entitat important de reglaments que diu total que la dotació econòmica del grup per el seu funcionament ha d'estar fiscalitzada per la intervenció sempre i quan el ple ho decidisca la setmana que ve si volen el ple que ve si volem ho decidim i a partir d'ahí tots els anys haurem d'entregar com ja fem per exemple la Diputació que enguany ha sigut el primer any per decisió del propi ple entregar la comptabilitat de què és el que fem en les assignacions dels grup municipals i immediatament ho publiquem a la web però ho hem de decidir prèviament agarrem el fil i a tall de la moció que ja demana jo que es faci també en els partits polítics la setmana que ve ho podem presentar si vol ho pot presentar vostè ho presento jo no tinc ningun problema però n'hi ha que fer-ho n'hi ha que fer-ho perquè així ens estableix i la llei no deixa clar que ni la secretaria ni la intervenció ens puga demanar comptes imagineu vostè com és la llei ens deixa a l'arbitri dels propis que hem de demanar comptes que decidim demanar que decidim donar comptes anem a decidir-ho i amb això no tinc ningun problema i després i després respecte d'algunes observacions que s'han fet respecte de les subvencions a persones físiques no se pot persones físiques no se pot comparar a una persona jurídica que està perfectament establert en el règim mercantil el rendiment de comptes etcètera a una persona física que està amparada per la llei de protecció de dades i de la seva intimitat són dues coses que vostès no haurien de mesclar i haurien de saber i simplement això demanar-los les gràcies o donar-los les gràcies pel suport a la moció i crec que no podia ser d'una altra manera caiguen la que està caiguent caiguen la que està caiguent molt bé moltes gràcies sí senyora entenc que a llarg de debat ha hagut una petició que es vota per separat que no sé si s'ha acceptat o no una proposta d'esmena d'Andrés al començament de la proposta que 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 el portaveu que ho presentava parecia que ho acceptava però caldria concretar i vàries matitzacions al punt tercer almenys que que no sé que sapigueu que si no se diu el contrari el que se vota és el que diu exactament la redacció conforme està si no respecte de la de l'esmena sí que acceptava ixa ixa esmena que se posava una comparativa jo m'afeixia des del principi de la legislatura perquè fora legislatura per legislatura de manera que se pogués comparar que ha fet un govern determinat en un espai temporal determinat seria un punt quart seria un punt quart i respecte de les matitzacions que se me fan al tercer i m'explica jo crec que l'únic que estic demanant és que se complisca la llei i no vaig demanar una altra cosa només que ixa si vostè diu que s'entreguen les comptabilitats i aquestes comptabilitats són públiques les entreguen a vostè perquè vostè és el custodi i és el que les demana però això no significa que jo per registre d'entrada com a ciutadà no li la pugui demanar i vostè me la té que facilitar Molt bé doncs sí senyor Valentí Sí, por alusiones i por el que estava comentando jo lo que le planteo és que a su moción incluya un cuarto punto donde se plantee que nosotros justifiquemos los ejercicios i ja o sea no nos esperemos a otro pleno es decir no, que és eso o sea es decir ya eso a ver pero no, no, claro a ver no entrem en debats eso es una cosa no es una cosa que ya els ordene que presenten els comptes ja està perquè està ja en la llengua creu que és un acord o sea pero vamos a ver que nosotros ja presentamos el tribunal de cuentas a veure per favor a veure no entrem en debats no és una qüestió de que tengan que ficar en un punt és que tenen que presentarla o sea a partir de ja dic porten els comptes anteriors ja està o sea ¿sabes lo que vull dir? entonces anem a votar a votar a veure jo entenc que Antonio el lo que está de llamada antes que se no 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 val 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 pues votem no bueno lo que anem a votar és la inclusió de de la proposta del Grup d'Espanya 2000 i després ja votar el punt com quedaria en general no 4 punts 4 punts vale bé doncs a favor de la inclusió de la de la proposta bé abstenció en contra abstenció de Antonio i en contra que estan sol·licitant transparència i presentem un esmena per a més transparència i votem i ara ja doncs passem a votar la proposta de com quedaria a favor de la de la proposta en contra abstenció bé doncs passem al punt passem al punt número 3 8 que és proposta d'acord d'actuacions institucionals per a pal·liar el drama social des de una menys senyor secretari d'acord pleno siguiente, lo llevamos otra vez a una comisión, lo debatemos porque yo creo que vale la pena, claro. Bien, yo por mi parte, si todos esteu d'acord, no n'hi ha ningún problema. Yo si todos esteu d'acord, igual te debatiré ahora, señor André, que para el próximo plenari. Entonces, se vota y ya está, que no n'hi ha ningún problema. A favor de dejarla sobre la taula. Contra? Pues se queda sobre la taula, passem al punt número... No n'hi ha ni asuntes no inclosos en l'ordre del dia, passem al 5-1, que és resolucions adoptades malgrat els inconvenients formulats des d'intervenció. Donal Conter. Señor secretario, ahí, señor interventora. De acuerdo con lo que dispone el artículo 218 del texto refundido de la ley de acciones locales, en la modificación dada por la ley 27 barra 2013, 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad y administración local, se ha de dar cuenta al pleno de dos cuestiones. Por una parte, de totes les resolucions y acords adoptades pel president de la entidad local y del pleno de la corporación contra esas objecions formulades per intervención, así como un resumbre de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. De las mismas se dio cuenta en la Comisión de Hacienda y, bueno, pues la relación de las resoluciones y, por otra parte, las anomalías encontradas en materia de ingresos correspondientes a los tres primeros trimestres de l'anyo. No ha faltado. Moltes gràcies. Passem al punt número 5-2, que son las resoluciones municipales de decreto y actes de juntas de gobierno. Como siempre, pues anemos rechidor por rechidor. Bé, señor Valentín. Sí, nosotros tenemos varias preguntas con respecto a los acuerdos de junta de gobierno, la número 28, porque nos llama la atención el punto 2.5, donde hacemos una reparación y puesta en marcha de un ascensor antes de inaugurarlo. Es decir, esto, lo que le pasa así ya no le pasa a ninguno. Es decir, reparamos un ascensor antes de ponerlo en funcionamiento y antes de inaugurar una instalación. Entonces, era para que a ver si se pudiera dar una explicación política de qué es lo que había pasado. Y luego también saber cómo se habían resuelto de forma definitiva los famosos vicios ocultos que venimos arrastrando con el tema de la piscina cubierta, que se contestaba al recurso de reposición por parte de la empresa y qué es lo que tiene pensado el equipo de gobierno. Y luego hay una pregunta en cuanto a cuestión de forma, porque una vez iniciada es ya el acuerdo de junta de gobierno, en la siguiente, la número 29, con respecto a la actualización de las tarifas de la piscina cubierta, que se han incrementado según el IPC, un 0,3%. Eso ha sido aprobado en el órgano de la junta de gobierno. Y mi pregunta es si el órgano competente como tal, para aprobar cualquier tarifa, cualquier tasa, no es el pleno, ¿por qué no ha pasado por el pleno? Lo pregunto por una cuestión de forma, porque si no me parece que hacemos lo mismo que con el agua, ¿no? Es decir, al final las tasas principales que pagan los vecinos de silla no las aprueba el órgano correspondiente y las termina sufriendo en el día a día. El tema de la piscina es un preu público, no es una tasa ni una tarifa. El acuerdo pone tarifa. Estará mal redactado, pero es un preu público. Es que tarifa quiere decir… Los conceptos son tasa, impuesto, precio público, precio privado, y cada uno de esos conceptos tiene unas tarifas. Tarifa no quiere decir… Nos pasa con el agua. Tarifa no quiere decir que sea precio público o privado ni que sea tasa. Es uno de los componentes que concretan un tributo. El tema del ascensor de la Casa de la Cultura, informarle que, como ha visto en varios actes, ponían unos actes muy anteriores, pues tienen deficiencias en el edificio en la finalización de la obra. Entre ellas el ascensor, ahora se está solucionando también la escala de la escala, porque a banda del ascensor también hay deficiencias en la escala y estamos intentando solucionarles para legalizar la escala y el ascensor y que, pues, a ver si abans de que finalice la legislatura, pues, por lo menos podemos abrir ese edificio para realizar en la planta de baix todo el tema de exposiciones culturales y la planta superior, pues, realizar allí es pleno. A mí sí que me agradaría, pues, a ver si podemos realizar, pues, el de la Casa de la Cultura, que por eso está hecho en esa sala. Y por el tema de la piscina de Vicios Ocultos, señor Marcos. Sí, Valentín, si me podría concretar alguna… ¿a qué se referís? Lo de Vicios Ocultos, lo que está preguntando la piscina de Goberto? En el 2.6 el título es Vicios Ocultos, se contesta al recurso de reposición, ¿vale?, con respecto a la empresa diciendo que se le deniega el recurso planteado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea el equipo de Gobierno? Es decir, ¿va a incautar de alguna manera ese valor de esa reposición de sus trabajos mediante algún tipo de embargo en cuenta? ¿Tiene aval o cómo lo tiene pensado? Vale, vale. Bueno, a ver, ahí el problema que hay es que es una UTE y, entonces, ellos lo que alegan es que no… no lo recordaba eso. No se puede encautar la fianza a la unión temporal de empresas. Entonces, ellos…, la reclamación es esa. Y, entonces, nosotros la debemos desestimado, pero nuestra intención es, pues, todas las deficiencias repararlas y incautarlo de la…, si quiere el señor secretario explicarlo mejor. Se ha desestimado el recurso de reposición. El ayuntamiento exige que se le ingrese el importe de las deficiencias y el tema de si ese importe se puede hacer efectivo por parte del ayuntamiento a través del aval, ciertamente está un poco en el aire. En el caso de que no se pueda materializar por esa vía, el ayuntamiento lo que tiene claro es que tiene que intentarlo por la vía de exigirlo directamente a las empresas, aunque alguna de ellas esté en una situación en la que esté de concurso o demás. Bé, senyor Melero. Gràcies, senyor alcalde. Vole preguntar-li per tres decrets. El decret 785 de 2014 que fa referència al pagament que se li ha fet a la UT de la piscina coberta per concepte de gas i de llum i que ha ascendit a 135.295 euros, quan jo tenia entès que havíem acordat que se li pagaven 95.000 euros. Si me podia explicar este desfase. Según, que va explicar el decret 807-2014 que fa referència a un recurs que ha posat la RENFE perquè no volen pagar l'IBI. Esto no volen pagar xapa. Estos són altres que se solidaricen en el poble de Silla. Nos posen a l'ascensor i damunt no nos volen pagar l'IBI, que mos expliqui a veure què és el que volen aquestes persones. Després, el 848-2014 de 10 de juliol, que fa referència a un programa, a una subvenció que demanem per un programa de formació professional per ocupació, que mos diguera com està el tema d'aixa demanda. És el 848-2014, el decret de 10 de juliol. És una subvenció que se va demanar per un programa de formació professional, que ens informarà un poc al respecte. Això és. Molt bé. El tema del... Bueno, contesteixo les dos primeres. El tema del pagament de la Llum és que el comptador de la Llum està a nom de l'Ajuntament, no està a nom de la empresa. No sé quan arriba a final d'any, traguem la liquidació i li ho cobrem a l'empresa. Nosaltres, la diferència d'això és 95.000 euros i l'exigim a la a la adjudicatària. No és que permitim que... O sigui, no sé si m'explique bé, no és que al estar al comptador al nostre nom, mosatros ara li exigim més diners. Bé, i el tema de l'IBI i de Renfe, això pertany a la parcel·la del bar. El bar està afeccionat al el que és el resto de la parcel·la. Entonces, mosatros, el que estem fent és segregar-la per a cobrar-li això. Entonces, ells el que no volen és esa segregació i no volen pagar esa parcel·la del bar. Això no té res que veure en l'activitat que realicen. I bé, i el tema de la formació, senyora Vici? Sí, bona nit. Gràcies, senyora Alcalde. Pues bé, simplement comentar-li, senyor Melero, que això està demanat i els temes penses que ens contesten. Encara no sabem res. Ja han fet algun programa d'aquestos i sempre la resolució és en positiu, però en aquest cas no sabem res encara. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Antonio. Si teníem la pregunta de la piscina, la pregunta és qui paga l'aigua de la piscina? Seria una pregunta, qui paga l'aigua en la piscina coberta? Perquè com no està en el rebut, qui ho paga? I l'altra era, en relació amb la pregunta, nosaltres la teníem però d'una altra manera. Per què esperem a juliol a passar-li el deute a la empresa perquè es torni 40.000 euros, que nosaltres ja hem pagat, en teoria? I si no tenim un duro, saben vostès que n'hi ha 40.000 euros que podíem tindre en metàl·lic o lo que siga, com és que esperem vostès mig anys per a demanar-li a la empresa que torni 40.000, ja que nosaltres ja hem pagat l'any anterior, perquè parlem de 2013, 135.000 euros. Per què esperem tant? L'altra era, qui va quedar en el tribunal dels operaris? I sé que dir a vostè que ja tenim dos i quatre i aquestes coses, és que s'està fent, d'acord, pels 50 persones. Perquè llegint la prerocció de llista de mesos i esclosos i tal, que per cert, tots són nacionals, els que estan, caldria dir-lo públicament, perquè per a això es diguin verdaderes barbaritats, barbaritats, i per tant em caldria fer també una, una miqueta de, de pedagogia des de la casa, eh, que els úniques esclosos són ixos, de fora, no sabem per què, però bueno, esclosos estan, però la pregunta no anava per a ara, era, qui va quedar en el tribunal? Perquè tres diuen que volien anar-se o que no volien votar o que no volien estar en ese tribunal, qui va quedar? És el tribunal de la aprovació de la de la neteja i de la replegada del FEM, no estava inclòs en este últim, la replegada del port, era la pregunta, perquè apareix per a si, no, no s'havia tingut en compte, no estava. I fins ara, com ho fèiem? Seria la pregunta, en estos dos o tres anys cap arrere, perquè sí que hi havia una partida anterior i tal, que estava, però el que no sé és per què això no se va incloure directament quan era la replegada només d'un contenidor. Doncs ja que paguem deu quilos, doncs per un contenidor o un al mes, tampoc d'estanys. Després ja hem vist que la sentència de Varesa se se da per definitiva, com vostè en l'altre plenari va dir que estava recorreguda, doncs passarem. El que sí que li demanem és que en la Junta de Govern vostès passen resolucions de sentències. Algunes estan clares. Pues no costa res que totes estiguin clares, perquè algunes són, bueno, no són, no, és imposible. I per tant, i per tant nosaltres li demanaríem, és de la Junta de Govern del 26 de setembre, que que és el que diu ahí. Perquè, claro, si la té, si no se la passa, si no, pues que se dona compte d'una sentència número tal que fa referència a una altra sentència, però al final no se diu res. I ja suposa que no se està amagant res, però, perquè en altres sí que es diu. Deixarem que algú, i per última, ja que estem en estos dies d'ànimes, volíem fer-li una pregunta, perquè t'ha de buscar-la i no la trobem. Sabem que un nicho és per 50 anys. I un panteó? Que és una pregunta d'examen, ara que estem en esta època. Un panteó per quant? Bona pregunta. I la contesto, ah, ho averigaré, Emilio. Que és una qüestió econòmica important, eh? Per al poble. No li sé dir si són menys de 99. Sé que més de 99 no. No. 99 és el màxim que diu la llei per accedir l'ús del domini públic i, després, falta que el reglament municipal pugui establir específicament per al panteó una cosa diferent, com sí que fa per als ninxols, que són 50 anys, però al panteó no ho sé. Sé que més de 99 no poden ser. La pregunta no és tonta, és que no l'hem trobat, eh? Sí, sí. I com estàvem en època, doncs ja la farem. Bé. Bueno, el tema de sentència li ho mirarem. El tema del port és que ara, si se dona compte, el que n'hi ha allà en el port és un contenedor d'obra pur i dur, i després, a banda, ara el que n'hi ha són els contenedors de fem. Entonces, els contenedors de fem sí que estan complet temblats, perquè ara, si se dona compte, està allí, però n'hi ha molta gent del port que tira maderes, tira els restos de les canyes i tot això. Entonces, no té res que veure la matèria orgànica del fem, potser de la barraca dels pescadors o coses així, en el fem que se origina del sequiol o de les maderes que puguen produir-se. I per això el contenedor d'obra. El tema de la llum, doncs és una cosa, perquè el procés administratiu de treure de la liquida i això i tot, doncs potser se compensaran les factures que li diguem a l'empresa. El tema del Tribunal d'Operaris resulta que hi ha molta gent que tenia familiar, o tenia familiars o relació directa amb molta gent que s'havia presentat. Entonces, claro, teníem que renunciar per la relació amb la gent que s'havia presentat. Un poc més, si no queda ni la fundadora. Sí, sí. Era una cosa curiosa, perquè han tingut que renunciar molta gent i entrar molt suplents perquè tenien relació, claro, en tot el món tenim situació familiar, doncs complicar i han tingut que renunciar. Podria dir-nos qui forma part de la llista d'admessos? D'on som? Perdó. Públicament, per favor. Està penjat a la web. Jo sé el que vol dir Antonio, vol simplement saber la nacionalitat. Són espanyols. És el que vol saber. Sí, sí, ja està. Ja ho ha dit. Ja ho ha dit. Proteució de dades, se diu Antonio. No, no, nacionalitat. Nacionalitat i a la dita, els espanyols. En el cas, encara no són admesos, perquè encara ens acaba de faltar la tercera prova pràctica. Estem parlant dels 30 que queden per a la tercera prova. Correcte. El que s'ha fet hasta el moment és la base de borsa d'operaris, és l'examen de valencià, la prova general i han aportat l'experiència professional. En aquesta puntuació 32, entren per a fer la prova. Ja ho sé. Gràcies. En Mirandauro, si se'n recorda, secretari de la sentència. No, la sentència. No, la sentència. Val. Val, val. Bé, doncs, senyor Andrés. El problema és que és una sentència de la que ja s'ha donat abans i simplement era esclarir que no estava clar si hi havia condena en costes o no i n'hi ha condena en costes. Però això no es diu el fons de l'assumpte perquè s'havia dit abans. No. No. Així es pensa que s'havia fet abans i per això no es diu. S'intenta que estigui clar de què parla la sentència. Sí, ho acabarem d'esclarificar. Senyor Andrés. Sí, gràcies. En principi li he de dir al senyor Valentín que això de que vostè... És que, claro, és que després en un tema tan important vostè s'ha llegit la moció impulsada. A veure, senyor Andrés. No, és que ho té que dir perquè ara n'hi ha un mes de retras o més i el que no sap és els arguments. Però se ho dic jo perquè ha sigut una falta de responsabilitat. Perquè si vostè no l'ha leïd, deixe que els altres i ja continuïn. Esa moció lleva más de oche meses sin venir aquí. I si vien és perquè aquest grup l'ha solitat. Però perquè Espanya ha donat abans i no apareix. Doncs doncs sabrà de la importància que era aprobarla hoy. No, no entrem en debat. A veure, senyor Andrés. A veure, per favor, parla jo. A veure, democràticament, així, el senyor Valentín fa una proposta i el resto de la gent li s'apropa. Va, jo entenc que vostè se ho havia preparat i vostè volia fer el seu discurs. No és que me'ho prepare, és la importància que era aprobar-ho avui perquè... No, no. A veure, vostè... A veure, senyor Andrés. A veure, per favor, no entrem en debats. Estic parlant jo. Entrem en debats. A veure, li torno a repetir. O sigui, ha hagut una alguna altra vegada que alguna altra cosa s'ha quedat alguna cosa sobre la taula i n'hi haurà algun altre company que també s'ho portava molt preparat i, per desgràcia, no ho ha pogut exposar. En el meu bus de la paraula m'ha interrumpit el senyor Valentín Mateos i se me lleva, claro, i ja està. I jo no puc dir el que crec que he de dir perquè se m'interrumpi. Si jo no puc dir-ho, ja està més. No passa res, decrets i xunta de govern. A veure, senyor Andrés, vostè després, en el torn de prec i preguntes, quan s'acaba el plenari, li pot fer un prec al senyor Valentín. Però no ara, que estem en preguntes de decrets i xunta de govern. Però com era... Ixa qüestió que vostè li està trasladant del senyor Valentín, pensa jo, i supongo que el resto de companys també, que li pot fer un prec. Com era la vostè pronta, però vostè m'interrumpis a mi i no li diu que al senyor, que no està fora del sotor, que... Vos he interrumpit a vos. Que és el típic, que és el típic, però bueno, té igual. Jo l'interrumpit a vostè perquè considerava que el que vostè està dient no té res que vore en el punt que està en tractant. Vale, pues... A veure, és una pregunta que un poc la coneix i va en la línia del retiro del carrer de esport. Ara se sol·licita, sí, ara se sol·licita posar una porta en el carrer d'esforç número 36 i se li nega. Se li denega. N'hi ha dos portes que s'han autoritzat, una que s'ha denegat i un altre retiro que té un excés en relació als altres. Vull dir, s'han autoritzat en una reordenació, que ja ho veiem, en una reordenació urbanística en condició de retiro. S'ha autoritzat a dos de les vivendes a fer unes reformes, inclús una ampliació de l'edifici principal, en el qual s'ha autoritzat posteriorment posar dos portes quan les característiques d'eixes ordenacions urbanístiques no ho permiteixen. I ara ho fan bé perquè la tercera en discòrdia que demana aquesta autorització se li denega. A uns se li ha autoritzat, a altres se li ha denegat. I bueno, era una observació, m'imagine que ara me contestaran, pues, lo que siga, pero bueno. La realitat és ixa, no? Que a uns se li ha autoritzat, a altres se li ha denegat. En relació a la suspensió de l'executió del païro ratxolat, en esto pot ser que estigui desinformat. Lo que se estaba haciendo en la rotonda de la finca cristalada no tenía res sabor en el ratxolat. En la finca cristalada de la entrada de silla, l'antiga pista de silla, se ha fet ahí una actuación. Es el plural del ratxolat y del altero 2. Y del altero 2. O sea, que se tenía que hacer esa actuación y acte seguido se declaró una suspensión, o como estaba el tema. La veridad que así, pues, un poquit, pues, un poquit enfadad, ¿no?, sobre este suceso de que se ha cremat el molí de Forés, el molí de las chicas, parte de la historia de silla. Y, pues, sin ser más, se ha redactado un informe, el cual, pues, exigeix al propietari que complisca una serie de obligaciones, de retirada de descombros, de, en fi, de neteja de la parcel·la, tal. Pero es que ha pasado con si res. Ha pasado con si res ya en pegar foc. L'hi diguem a l'home, li donen tota la responsabilitat, perquè és el propietari, i per ells no n'hi ha ningú, i ho he dit ja en el Consell, ho he dit en comissions, ho he dit, i no n'hi ha realment ninguna investigació. Ahí n'hi hagi uns detinguts, n'hi ha diverses persones que han sigut identificades per haver-li pres foc en anterioritat a eixa zona de per allí, a Matorral, Cels i demés. O sigui, n'hi ha, i s'ha ven quedat en què no sabem si realment és secret de sumari, que sí que n'hi ha una investigació i s'està procedint ja com cal, i anem a tindre realment una resposta i anem a dir, bueno, estos ho han cremat i estos ho van apagar, o realment ja està, s'ha quedat ahí i res. I realment estem un poc molestos en este aspecte. Després, felicitar al regidor d'Esports per ixe conveni que s'ha firmat en el club de frontenis, incluso así ya, jo crec que és un club de molt de prestigio, mos han portat así a títols nacionals, internacionals i mundials, i jo crec que ja era hora de que s'haverà firmat, segur vostè, felicitar-lo en aquest aspecte, sempre no és tot per a criticar o per a fer una política constructiva, que és el que nosaltres pensem que fem quan aportem propostes i d'alguna manera avisem de certes coses a l'equip de govern. Després, sobre una obra d'instal·lacions públiques referent al PEPOS 2014-2015, que és sobre una estructura metàl·lica al Col·legi Públics Reis Catòlics. Bueno, com vostès saben, nosaltres som portaveus de l'Ajuntament en el Col·legi El Patí, som responsables de l'Ajuntament en el Col·legi El Patí, havent transmitit en alguna ocasió alguna petició per part de... per part, havent transmitit en alguna ocasió per part, i s'han materialitzat les peticions que hem fet, no totes, però alguna d'elles, doncs sí, com la de tallar el carrer i demés. Entonces, la petició que jo faig d'ací, que també sol·licita l'Escola El Patí, que en un futur, i seguint un ordre, ja que ara li ha tocat al Col·legi Reis Catòlics, doncs també s'estudia la petició que n'hi ha del Col·legi El Patí, també, sobre una estructura metàl·lica per al Patí i tal, que estan sol·licitant, o crec que va encaminat per ahir. Després, clar, així n'hi ha una inversió d'un PAP, s'havent gastat 58.000 euros, en dues parcel·les municipals per a habilitar dos espais per a animals de companyia. Pues, se diguen comissions, però, bueno, jo he de dir que sí, que tenim un problema, jo entenc que en comissions, que el que s'ha d'habilitar uns espais en els parques per a poder passejar els gossos, ara resulta que han sigut dos parcel·les municipals per a animals de companyia, un en la Vega i un en el Teró, jo, simplement, vaig a fer una apreciació, que està bé, no?, perquè tenim un problema en el tema del civisme dels propietaris, no de tots, però d'alguns dels propietaris de gossos que no fiquen en pràctica el civisme d'agarrar, i bueno, està bé que els habilitem, però, dins de les prioritats que té el nostre poble, dins de les prioritats que té el nostre poble i de promeses electorals, de quede govern, que era els accessos al polígono, els accessos al poble, doncs jo crec que s'invertixen 3.000 o 4.000 euros només per a l'Avinguda d'Espioca i que s'invertixen 58.000 euros per a habilitar dos espais per a gossos, doncs és un poc desproporcionat. Jo crec que sí, que es podia haver repartit de millor manera i se podia haver adequat de millor manera l'Avinguda d'Espioca i que no era tot referit a millorar els espais per a gossos. Les persones, doncs també, i més en què hem acercat a l'Avinguda d'Espioca, que ja s'han pagat per a les indemnitzacions. I ja per últim, en relació a el que preguntava el senyor Valentí Mateu, també he de dir el mateix. Jo li podia haver contestat perfectament a com ha quedat el recurs de reposició que l'empresa esta reclamava a l'Ajuntament de l'Espioca i tal. Segur que no se ho ha llegit així. Moltes gràcies. Està anexa a la parcel·la que ja n'hi ha. En la banda de davant no han tocat ni una ratxola, en la parcel·la del carrer d'esforç. El que han comprat, compraren l'Esudia un tros a la Sèquia Real i ahir és on han agarrat i han obrat. Ixa part ha passat a formar part. No ha passat a formar res. No està registrat com a passatge del TOI, està registrat com a carrer d'esforç. Això és el passatge del TOI. Però ara forma part del difícil principal. A veure, li ho tornem a repetir. Ho tornem a repetir. La frontera té retiro. I en la frontera, aquests propietaris no han tocat ni un granet de la faixada. Ara estic parlant jo. El propietari de la parcel·la que demana l'obertura d'esa porta li s'ha explicat. Li s'ha donat alternatives per a poder tindre una porta en més d'una porta d'almacent. I li s'han donat alternatives des de l'Ajuntament. Altra cosa és que vull posar-les en marxa. I què no són les alegacions que fa l'informe tècnic del tècnic municipal? L'informe tècnic vostè sap perfectament com és. L'informe tècnic del tècnic municipal dia... Vostè no va saber més ni fiqui comparacions en les qüestions tècniques. És que està ben clar en el pla general i en els retiros. I no té res que veure. Lo que està dient de les portes darrere, en lo de davant. És que no té res que veure. I vostè vol mesclar conceptes per guiar les coses. I no s'haixina. I no s'haixina. El propietari de la persona, el propietari de la parcel·la que demana la porta, la tingui jo, li doni alternatives. I els tècnics també els han atès i li ho han explicat. I l'home ho ha comprés. Que vostè vulgui seguir muntant del lío, tot això és pleno, però m'ha parlat bé. Els raonaments que m'he donat vostè no són els mateixos que posen l'informe tècnic. Perquè l'informe tècnic parla d'un corral i d'una païssa. I vostè no parla d'això. O sigui, el que diu és que no forma part de l'edifici principal per ser corral i païssa. Té rau vostè, ja està. Però sí que accepta que és... Vostè és a més que l'arquitecte municipal. No, no, si és el que diu l'arquitecte municipal en els seus informes, és el que dic jo. Claro, i per això l'arquitecte... Sí, això no és qüestió d'estar així entrant de debat. És un debat estèril. Bé, el tema del ratxolar i l'altero 2 són les pluvials d'aquests dos polígonos. I, llavors, per a procedir a la suspensió d'aquests polígonos durant dos anys, doncs hem de fer un mínim d'obres, que és el que està fent. Acabar el col·lector de pluvials, empalmant-lo en les bases de l'aminació. Vull dir que, o sigui, que dins de les característiques que tenia aquesta suspensió, entrava a fer l'actuació que estan fent ara. Això, quan acabin això, procediran a netejar les parcel·les de la zona de l'alteró, acabaran el carrer de Joan el Caçador i tot això. Han començat les obres per acabar de connectar les pluvials. I en el tema de l'espai de companyia, crec que ho parlarem. Em fa molta gràcia que vostè ara diga que s'hagués gastat els diners en altres coses. Sí, em fa molta gràcia, perquè això està passat per comissió informativa. En comissió informativa es va dir que tal feixa acaba el plaç de presentar propostes per a demanar al PAP. El que vulgui presentar alguna cosa la porta a la tehuerta. Jo no tinc ganes de ningú partit polític. I de tots els partits polítics, el que presentar propostes va ser, en aquest cas, el senyor Valentín. I com coincidíem en les propostes que feia, demanàrem els espais de companyia. Vostè no me vinga ara diguent que en vez de demanar els espais d'animal de companyia, haguera demanat altres coses. Doncs perquè no ve a cuento. O sigui, vostè intenta dir una cosa que no és correcta. Perquè si en vez de dir-ho així en el pleno, m'ho haguera presentat, igual que m'ho haguera presentat el senyor Valentín, doncs tal volta també li haguerem fet cas, igual que li han fet cas a d'ell. Podrem dir en el pleno, on calga, que vosaltres hauríem gastat els diners en altra cosa o no? És que si vostè ho haguera dit quan tocava, si vostè ho haguera dit quan tocava, a lo millor li haguerem fet cas a vostè també. I haguerem demanat els espais d'animal de companyia i el que vostè haguera demanat. Li fem cas a d'ell perquè nosaltres també teníem la mateixa idea i han coincidit. I bé, el tema del Moli de Forés, la Guàrdia Civil està en investigacions. Quan finalitza el resultat de la investigació, doncs mos el traslladarà. I el tema de la coberta del pati, senyor Alfonso. Moltes gràcies. El que s'ha fet en el col·legi Sant Roc a través del PEPOS és procedir al pintat. Senyor Andrés, l'estic contestant. És procedir a la pintar. El que sí que està demanant reiteradament ja el col·legi del pati és precisament una porxa, però ja s'ha demanat un informe tècnic a la conselleria perquè econòmicament nosaltres no tenim capacitat de fer la porxada que ells demanen. I sí que estem valorant el fet que més endavant, a través d'una subvenció que és el que ells proposen, fer-ho a partir d'un PEPOS. Varem mirar la possibilitat de posar un tendal i la pròpia... un tendal que no fora fixe. I la pròpia Conselleria d'Educació mos digué que això no podia ser perquè no complia la normativa de seguretat. Més que res perquè si d'una venta allò s'arrencava i n'hi hagués en xiquets, doncs estaven en risc. Sí, aleshores ha de ser una porxa fixa. No pot ser... Un teixet en una malla, deixes de fer sombra i tal, no és possible. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs acabem ja en el tema de Grets i Junts de Govern. I bé, doncs pasem a preix i preguntes. Alguna intervenció del públic? Sí, el micrófono está aquí en la Constitución. Vamos a ver. Buenas noches. Yo soy Teodoro Medina y quería hacer una pregunta, bueno, tres preguntas en concreto, pero una, la primera sería, al empezar el pleno, se hace un minuto de silencio, para recordar a las mujeres que han muerto en violencia de género. Bueno, como sabéis, hay 46 mujeres que han muerto ya este año por violencia de género y la pregunta que os quería yo hacer a todos los que estáis aquí, a los diferentes grupos, si no pensáis en que se podría hacer alguna cosa más, porque realmente el número de muertos varía poco de un año a otro, ¿no? Siempre 60, 59, 70, pero vamos, no varía. O sea, yo, con lo cual, vale bien el recuerdo de los muertos, pero de poca solución tenemos para los vivos, quiero decir. Eso, si no pensáis que eso podría valer, o sea, habría otra posibilidad de hacer otras cosas, además de recordarlo. Bueno, pues, en la segunda pregunta, quería saber, pues, un poco, Valentín ha dicho lo que la subvención de su grupo municipal, lo que cobra, y yo quería preguntar si la subvención va a proporcionar al número de concejales o simplemente va a relación al grupo. O sea, si es un dinero que se reparte proporcional a los números de concejales que hay o a un grupo, al número de grupos que hay. Eso es lo segundo. Y luego la tercera, bueno, como sabéis, a nivel general, pues, está habiendo mucha alarma social con esto de la corrupción municipal, en los municipios. Yo quería haceros una pregunta, si el ayuntamiento de Silla se puede considerar libre de corrupción. O sea, que no hay… Se puede decir, aquí no hay corrupción. No ha habido corrupción, no hay, no la habrá. Eso es lo que… Nada. Hola, muchas gracias. Pues, comenzamos a ver la última pregunta. Sí, señor Melero. La primera pregunta, sobre todo, porque va a ser una propuesta que haremos nosotros. Contestando el señor Eduardo, nosotros presentaremos así en este plenario… Teodoro. Teodoro, perdón. Ha dit Eduardo, Teodoro. Contestando la pregunta primera, nosotros presentaremos así una propuesta que feia referencia a que se incorporara a los colectivos de dones en el Consejo Escolar per tal de que se incorporara lo que es la sensibilización en las escuelas y en la educación respecto de la igualdad de género y de la problemática de la violencia de género porque comenzara a posar-se solución desde la misma escuela. Esta propuesta se va portar así, va a ser aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos y ahora los colectivos de dones pues tienen la posibilidad de incluir dentro de lo que es la actividad escolar esta problemática para que los estudiantes prenguen conciencia ya desde los chicos de este asunto que es una lacra social inacceptable. Sí que hemos hecho algo desde las nuestras posibilidades. Exactamente igual que el tema de la advocada que prestaba asesoramiento y que ha sido protestado y tal por todos los grupos políticos que se han sumado a eso. Simplemente le digo a eso. ¿Algú? ¿Algú vol mirar alguna cosa también? Sí, señor alcalde. Jo també respecte al mateix punt que ha contestat el company del blog jo també volia comentar que independentment de la incorporació d'esta dona al consell escolar municipal vull trencar una llança a favor de tot el col·lectiu de mestres i professors del municipi que és un tema que se trata en les aules de manera transversal però no de ara de ja fa molt de temps. És a dir, tot el col·lectiu educatiu d'aquest municipi i de molts altres municipis estan treballant perquè aquestes feix s'acaben però ja. Gràcies, senyor alcalde. i després de l'apòl també a les víctimes per part de la policia local sin ser competència nostra ajudem i asignem a cada mujer un policia local per a que este sempre pendiente i pugui demanar en un moment de necessitat. A part de centrarnos amb els nens i conscienciar la policia local en el moment que detectem una mujer con problema se le asigna a un policia local y ese policia local aunque no esté trabajando tiene el teléfono localizado para cualquier necesidad que tenga esa mujer. Por el tema de las subvenciones no es una cosa que hayamos aprobado desde ahora es una cosa que viene desde muchas legislaturas atrás por cada concejal de la corporación se reciben 50 euros y como grupo político 250 al mes. Y después por el tema de la corrupción yo puedo hablar por mi legislatura nosotros esta legislatura aquí estamos todos venimos todos a trabajar por el pueblo y estamos limpios lo que hayan hecho en legislaturas anteriores pues eso ya es responsabilidad de los que han gobernado y las futuras pues lo mismo yo puedo afortunadamente puedo dormir con la conciencia tranquila y supongo que el resto de concejales pues también y pues nada pasen ya a intervenciones de rechidors pregs o preguntes señor Valentín si teníamos varias preguntas una es unas quejas que nos llegan por parte de los vecinos de la calle Sagún con plaza Morella cerca del colegio El Patí de quejas de fuertes olores a nivel colores de productos químicos que podrían corresponder con algún tipo de actividad en algún local que no está siendo detectada pero que los desagües y sobre todo la red de saneamiento pues se está percibiendo me consta que los vecinos han trasladado ya la queja a los servicios municipales pero ellos se quejan de que no están recibiendo ningún tipo de contestación por parte del ayuntamiento y principalmente que no se les está dando solución y luego además porque creo que hace aproximadamente siete o ocho meses antes de no hace un año en el verano anterior vimos como hay hués de lorta se acabó una nota de prensa porque gracias a ellos se había reducido todos los vertidos un porcentaje muy importante de vertidos a la bufera porque hacían un control dentro de los polígonos industriales entonces claro con casos de estos pues a lo mejor y viendo un poco la situación que se puede producir pues bueno si es cierto que eso es así pues que realmente pongan todos los recursos para detectar esa actividad la segunda pregunta es es clara cuando se va a empezar a devolver el dinero del agua que se ha cobrado además que ustedes acordaron que eran 350.000 euros nosotros seguimos defendiendo que es más de un millón de euros pero por lo menos estos 350.000 euros que ustedes han reconocido pues saber si hay una fecha ya clara porque las malas lenguas y la rumorología dice que que se está pactando con la empresa para no devolver nada entonces bueno yo creo que eso no es así lo digo así sinceramente pero sí que espero que por lo menos salgamos de aquí con un compromiso de fecha de ingresos de esos ingresos con respecto a el tema de Renfe de todo el tema de la estación de contenedores venimos reivindicándolo una y otra vez con respecto al tema de que pensamos que no todas las empresas que están gestionando están tributando le podemos dar un listado de seis empresas no sé si ustedes tendrán constancia pero se las podemos decir y ninguna de ellas es pública está Renfe Mercancías SA Comsa Rail Transport SA Continental Rail SA Logitren Ferroviaria SA Transfesa Rail SA y Tracción Rail SA esas son seis empresas reconocidas por la propia Renfe que facturan y gestionan toda una serie de contenedores y nosotros creemos que no están tributando en nuestro municipio pues es una manera más de buscar ingresos extraordinarios nosotros lo único que queremos es que nuestro ayuntamiento tenga más recursos para prestar más servicios y luego la siguiente pregunta que le hicimos en la comisión de servicios se nos dio una contestación pero a nosotros no nos salen los números sí que es cierto que el técnico en la comisión lo trasladó así pero nosotros creemos que la situación del gabinete psicopedagón no es la que corresponde en las líneas que se deberían de impartir y hay una cosa que nosotros no entendemos por qué recursos municipales que creemos que son de mayor calidad en cuanto a esa prestación de servicios van hacia escuelas concertadas y sin embargo en escuelas públicas tenemos que recibir la prestación de servicio a través del ESPE con la consellería queremos una contestación quien toma esa decisión de que el recurso municipal público vaya a una escuela concertada en este caso Sagrada Familia cuando nosotros preferimos que se destinen a colegios públicos del municipio y que sea el ESPE quien lo preste en el colegio de Sagrada Familia lo decimos públicamente así sabemos que para mucha gente se entiende que es un colegio público para nosotros para nosotros no entonces puesto que los recursos los ponemos nosotros sí que queremos decidir dónde tienen que ir y luego es un preg para el señor Andrés mire señor Andrés la moción de los desahucios apareció la primera vez en enero de 2013 abore 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 señor Andrés le está haciendo un break con la arriba usted le contesta ya está ya pues no puedo porque usted me lo diga sino porque son las normas de funcionamiento del pleno ¿me entiende? entonces si quiere le explico cómo funciona el pleno pero mire la moción apareció en enero de 2013 la primera vez y estuvo repitiéndose pleno tras pleno hasta septiembre de 2013 y a partir de ahí desapareció ha estado más de 12 meses donde esa moción no ha aparecido aquí en el pleno por tanto la moción se debatió con una con una aproximadamente hace 18 19 meses y la realidad de los desahucios con las modificaciones legislativas que se han producido no son las mismas las que tenemos ahora con las que se produjo esa propuesta que llevó el equipo de gobierno y lo único que se ha planteado es si hemos tardado 18 meses no pasa nada si tardamos 19 pero que se puedan incluir todas las incorporaciones posibles con las modificaciones legislativas principalmente y usted lo sabe con respecto al tema del impuesto de transmisión de 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 mi molde Muchas gracias señor Melero primero que res yo voy a incidir como le había dicho antes la legalidad de la que hacemos referencia respecto de l'último punto que hemos tratado y que no hemos intervingut de las reservas que se hacen por parte de intervención tanto lo que hace referencia de despeses como ingresos en el tema de despeses a ustedes es venen a dir que se voten la ley en el sentit de que no paguen les factures al tall es a dir de la más bella a la más nueva y si no que paguen unas factures de manera arbitrária arbitrária en el sentit de que esta la paga y esta no la paga y la intervención es que el que parlen y el que es 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 que y la intervención fa una serie de reparos de legalidad o advertências de legalidad en el sentit de dir que ustedes están votando la ley eso es una consecuencia de los plaz de estabilidad de los plaz de morosidad de la ley de racionalización yo volría preguntar los evidentemente este regidor no lo hará pero son vostres conscients de que podrían estar incurrint en una prevaricación en votar-se la ley sabiendo que lo están haciendo yo lo digo yo para ver qué tipo de incongruencias más bestiales pueden introducir y de distorsiones más bestiales pueden introducir los excesos de cel de unas personas que no les importa la vida municipal honrada que viuen allí en Madrid allí en un palacio allí en la castellana tot ple de moqueta y en corbata y van amunt y avall en los coches y eso y tal y se ponen a ustedes y los que gobiernan a peus de caball a peus de caball porque ahora cualsevol pistolero que le apareguen a usted en un 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 ajuntament a la denúncia ja la tenim una cosa incongruent i després respecte del que fa el tema de els ingressos n'hi ha una uno en concret que és una competència d'ixes que ara se diuen impròpies bueno sempre se han dit impròpies i que nosaltres tenim assumida que és el tema del conservatori resulta que aplicant la llei de racionalitat ja veu vostè quina racionalitat nosaltres el conservatori l'hem de tancar perquè no produïm suficients ingressos per al cost que tenim de fet l'ajuntament ha de posar 263.000 euros en 109 cada any per a poder fer front al cost efectiu una volta pagada les tasses i les subvencions de la Generalitat per a mantindre obert el conservatori a vostè el que li diuen és escolte vostè que ha comprit la llei o li apuixa la taxa als usuaris o tanca la paraeta la pregunta és este plenari quina de les dos apostes que mos fa la llei de racionalització portarà endavant perquè o l'altra opció és mirem el teixó perquè mos estan advertint mos estan advertint jo crec que darrere d'això n'hi ha un atac ideològic frontal al que és l'estat del benestar que s'aplica via legislació com si no passarà res d'una manera escèptica o va escriu i punt pelota i que no és una altra que la funció redistribuïdora de l'administració pública de recursos en aquelles coses que tenen valor social i que aporten un capital que no és estrictament monetari al que és el funcionament de la societat i això és el que està darrere d'aquest atac que mos estan perpetrant des de ja li dic palaus que no els interessa la vida municipal ni han sigut alcaldes del poble a la vida ni ganes tampoc per tant és una reflexió que faig i simplement preguntar-los què pensen fer al respecte perquè s'ha de solucionar-ho no? dic jo o incomplim la llei i si conjurem per incomplir la llei i fem desobediència civil que ja saben que a vostès a mi això m'agrada això de la desobediència civil sobretot quan la llei és injusta jo crec que és una obligació i després per lo que diria el senyor Teo de la corrupció fa en el 2010 en la legislatura anterior resulta que per estos lares aparegué el senyor de Pedro ixe que han detès ara de la empresa Ecoim i no sé si vostès tenen constància que tenim una factureta de 20.000 euros per un curs de Facebook se'n recorden vostès el senyor Andrés posés ixe el pàjaro el pàjaro carpintero que han detès avui i que se l'han portat i se l'han portat en el cotxe de la guària civil ixe vingué per ací ixe vingué per ací passejar per ací i s'han portat 20.000 euros per un curs de Facebook la pregunta és tenen constància vostès del curs de Facebook la segona és en el curs de Facebook quantes hores es van impartir quin va ser el temari del curs de Facebook i si podrien fer una comparativa del que podria costar un curs de Facebook ah crear la pàgina de Facebook ja no jo és que la pàgina de Facebook me la creï jo me la creï jo i després entre tots més o menys la portem conforme poden major o menor en cert simplement era preguntar-los si vostès tenien constància perquè potser estem davant potser que nosaltres també hem contribuït a la festa que s'ha muntat últimament per ací molt bé moltes gràcies senyor Navarro ja posats aunque siguin 30 segons el personal està per la transparència però sobretot està contra els corruptes que és el problema preguntava vostè el senyor Malero en veu alta que què anem a fer al conservatori no sé si la resposta és destindre perquè com és una qüestió legal i no podem fer res destindre o si vostè va o si vostè no ha fet la resposta vostè no ha fet la resposta esperant que se la doni més de més jo esperaré la vostra la de vostè quan se demana participació per al PAP i nosaltres no discutim l'oferta o l'aposta de les dos parcel·les no la posarem en dubte si li digueren que no entràvem o no havíem portat cap proposta perquè sempre saben que la primera aposta era la que vostès mateixos havien decidit en una junta de govern que era obra prioritària immediata des del port aigua i aigües residuals cònexia amb el poble per això diria que no presentarà ningú perquè pensàvem que els 50, 60 o 100.000 euros que podien vindre anava per ahí però no discutim l'aposta nosaltres vostè en el anterior plenari ja no podem dir-li que l'arbre està inclinat ja no està una llàstima que sempre siguen les mateixes mesures una tala per baix o una poda per baix però encara ens queda allí la palmera i la rotonda i li contestava a vostè que és que com era per a 4 dies o 100 dies que les obres anirien pronte el problema que la palmera ja porta allí més i mig bé a lo millor esta no té remei però la pròxima obra és que se contemplen també els trasbassaments de l'arbrat que tenim en un consell agrari tenim un problema amb l'aigua bruta o l'aigua contaminada del pont per baix de la rotonda de l'albufera dic que en un consell agrari tinguem el problema d'aigües residuals contaminades que anaven després als camps o a les assequies i tal entonces la història és si ja havia s'havia demanat a l'empresa de l'aigua la retirada la comprovació de la bomba perquè qualsevol dia d'això se pot liar novament si està abaltant i a l'empresa ja se l'havia requerit després esperem que siga aixina vostè sap que plenari a plenari nosaltres estàvem per quan anava la expropiació de la casa del Figuero ja tenim una informació semioficial però que segurament se consolidarà quan toqui teníem el problema del que nosaltres teníem aportat 100.000 euros en una partida el que cedia que podia valdre 22.000 i el que demanava la propietat per a més milió és veritat que el justipreu en comparació amb el que podria ser no està mal de dir-lo no està mal si se manté ahí i no tenim sorpresa com en Pobles del Voltant que una volta el justipreu diu 400.000 euros anem al Supremo i el Supremo diu quasi un milió d'euros ahir el tenim al costat del nostre poble esperem que no tinguin sorpreses però el PREC va donat que el Vedat este any pareix que va ha anat bé i dels últims dos anys o tres anys és que millor està quasi 140.000 euros si no m'equivoque l'any passat 90.000 l'anterior no arribava a 80 però tant vol dir que si hem segur capaços vostès nosaltres pobles tot el món de passar dos anys en 70.000 90.000 i ara tenim 140 si no estaria de més i li fem el PREC de què destine vostè una quantitat la meitat 15-20.000 euros a la partida per a l'adquisició de la Casa del Figueró que seria una cosa bona li fem la proposta ja la portarem al Montplenari i li dic que lamentablement la perguerem a veure si ara en el PREC i donat que s'hem acostumat a viure una miqueta més reduïts en el Vedat i ara que tenim 140.000 podem dedicar 15.000 euros i l'any que ve altres 15.000 i mira ja tenim pràcticament per a pagar això i ja que el dia que sigui nostre i posem ahí la paguem o el justi preu el posem ahí en el banc i tal esperant el que passi com a sova per una aula de natura si ja tenen vostès pensat què anem a fer ahí com a aula de natura moltes gràcies senyor José Andrés alguna coseta senyor Andrés sí sí senyor Antonio sí perquè la tenia abans per a Renfe sí i seguim en Renfe perquè pareix que la tenim si no som els pupes nosaltres ahí perquè l'última és que ens denuncia no és que nosaltres denunciem és que es denuncia en la caseta en la caseta no paguen tallen el poble i ara ens porten al juzgat per alguna cosa que estem demanant que recuperen si podria contar-nos quina és la situació molt bé senyor Andrés sí gràcies jo volia fer una pregunta que reitere el que passa que el plenari passat la vaig fer i no se m'he contestat i és realment la licitació de les obres de la estació de Renfe en quina situació estan perquè clar passen els mesos no se fa res sabem que n'hi ha alguna falta d'enteniment entre el que Renfe ja ha dit i bueno que mos ho expliqui que n'hi ha molts vins esperant una explicació i saber bueno m'han informat estos dies que s'han furtat quatre contenedors de reciclatge de plàstic i ho veiem doncs bueno no sabem si és una competència entre empreses perquè el que m'informa una persona que sap en matèria és que per endur-se els contenedors n'hi ha que anar en una gòndola que no te'l pots endur aixina com aixina o sigui que no anar en un camió preparat per a eixa faena i poder-se'n'hi ha i poder-se'ho i poder-se'ho endur aprofitant que el dilluns comencen les contratacions per a xardineria i xepla d'empleu i tota la història bueno nosaltres hem presentat vostè ho haurà vist a títol particular política constructiva hem presentat diversos escrits que alguns s'han anat complint en la medida en la medida del recurs de l'Ajuntament i jo calculo que ara es finalitzaran bueno ens queda uno per presentar però que li vaig a fer així ara públic i si cal que li fem el reportatge fotogràfic on sol fer l'informe bueno l'avenguda Xaume Primer des del tram que acaba a carrer Sant Rafael hasta quasi el final resulta que no té ni un pas de peatons ni un pas de peatons o sigui a tot el tram no sé si és perquè ja dona directament en el mur de la Renfe però bueno és que tots els cotxes s'aparquen en la sera d'enfront i la gent va caminant hasta la sera per entrar a les cases o bueno és impossible no tindre que atravesar la carretera per a per a passar d'una sera a l'altra en fi per a anar a casa i no n'hi ha ni un pas de peatons no sé si s'han donat a compte vostès però no n'hi ha ni uno però el que resulta és que mai n'hi ha hagut mai n'hi ha hagut i aprofitant de pues bueno en estos días en estos días de pla d'empleo pues que d'alguna manera pues se puga per lo menos habilitar algun pas de peatons i aprofitant que parlem deixeu-me primer a l'altra part de l'avinguda a l'altra part de la via tenim allí un tram que també està tipus plaça espanya no pitjor està està en situació postguerra eh perquè la veritat que allí pues se fa se fa una piscina i i una perillositat i un trànsit molest o sigui el trànsit casi és impossible després contestant-li també al senyor Teo durant els dos plenaris anteriors hem vengut així a denunciar també al igual que el senyor Melero parlava d'este senyor que ens cobrava 20.000 euros per crear una pàgina a Facebook nosaltres hem denunciat a un tal José Vicente Montesinos Ramírez administrador único de la empresa Tributos Oliva i de Progrestil que realizó unos contratos menores para este ayuntamiento encargándose de la recaudación tributaria y la gestión del cadastro de los ayuntamientos hacía una gestión de contrato menor para este ayuntamiento este hombre está en la cárcel por delitos de cohecho prevaricación malversación de caudales públicos de hecho aún continuó en prisión según el último informe que yo saqué y bueno lo hemos denunciado aquí no pertenece a esta legislatura a la anterior y nos dimos cuenta cuando en unos decretos de alcaldía pues conseguimos detectar que este hombre por lo visto desde la prisión estaba reclamando una cantidad en facturas de contrato menor al ayuntamiento de Silla por haber hecho un trabajo que nunca supimos porque ya había un contrato mayor que se encargaba de la recaudación y bueno en este caso era la diputación en relación a contestar al señor Mateo señor Valentín si la moción llevaba 18 meses en el cajón más razón para haberla tratado ya de una vez y aprobar cosas referentes sí que es verdad que ha habido modificaciones nosotros presentamos una moción sobre sobre ya un trámite que llevaba el ayuntamiento en lo que son las modificaciones de la ley de plusvalías en temas de desahucios pero es que esta moción lleva también unos temas los cuales podría agilizar la paralización de desahucios que en este caso y ahora mismo en nuestra localidad hay varios casos que yo conozco de primera mano que están a tiro de piedra y que otorga unas competencias al ayuntamiento o a ciertos funcionarios del ayuntamiento para que puedan redactar unos informes unos informes como dice la moción hemos buscado todas las fórmulas administrativas para eliminar trabas que pudieran acabar atrás sería complicado enumerar la cantidad de actos de mediación que funcionarios de esta casa han realizado que está pasando en Alacuas y que no se está realizando porque no se ha aprobado esa moción y que si esos funcionarios pudieran realizar esos informes seguramente podríamos ir ya o podrían ir ya a estas familias a los bancos y decir oye mi familia se encuentra en situación de tal 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 y aquí vivimos tal 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 y podríamos paralizar lo que es el desahucio por eso digo que era importante importante que llegara y yo pues no le voy a decir no le voy a decir que por ejemplo pues sí que no tiene que darme elecciones de cómo funciona el pleno porque aquí ustedes impulsaron y aprobaron un reglamento de funcionamiento del plenario para empezar a las ocho y media y hemos empezado hoy a las nueve menos diez y yo estoy aquí a las ocho y veinticinco pues por eso no tiene que darme elecciones de cómo funciona cómo cómo tiene que ir el funcionamiento y bueno ah bueno sí en relació lo que ha dit el portaveu del bloc que no está pues en relació lo que ha dit el conservatorio pues bueno pues más vale tarde que nunca que lo diga usted porque nosotros portamos ya desde la legislatura a pasar portamos de la legislatura sobre per grácia de una ley que impulsa el Partido Popular del Govern Central que es la ley sobre la reforma de las administraciones locales pues pobre señor Andrés me hace mal tallarlo pero es que a mí siempre a mí siempre porque si pregunta se hace un preg o una pregunta no se hace una intervención de un punto del pleno pero es que el que me la fa es a mí no a usted usted faigame un preg o una pregunta no faig una intervención de un punto del orden del día es lo que le tengo que decir yo a veces le tengo que decir si usted volserme un preg o una pregunta del conservatorio me lo fa lo que diga España 2000 no interesa no se trata de eso se trata de que usted volserme un preg o una pregunta del conservatorio y fémela no faig una intervención es que a usted no le ha fet la pregunta me la ha fet a mí me la ha fet a mí la pregunta yo le estoy contestando bueno vale algún vale pues pasando pasando a contestar les preguntes y exprex el tema de la plaça de Morella a mí también me han arribado los queises señor Valentín se ha trasladado al técnico de medio ambiente se ha trasladado también el tema a la policía local a ver si en las rondas nocturnas al pasar por allí olor en alguna olor a productos químicos para intentar averiguar el punto de exida el tema de 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 tornar a Cines de la Ulla la empresa en este estiu mos digué com es tenen que tornar estem preparant ese document y una última reunión del conservatorio del conservatorio de la pregunta que me feia el señor Melero y que también comentaba el señor Antonio Navarro eso es muy sencillo el tema de la llei de relacionalidad y en la forma que ha agarrado no es para servicios que el ayuntamiento ya funcionen así no se trata de que ahora el ayuntamiento haga un estudio de costos aumenta la cuota a los alumnos y todo eso en el caso de que el ayuntamiento volguera adquirir un servicio propio a partir de ahora el ayuntamiento tiene que tener una viabilidad financiera para irse servicio que el ayuntamiento a partir de ahora vol assumir el conservatorio igual que en muchos otros servicios es un servicio que ya tiene por lo tanto eso no le afecta al ayuntamiento seguirá de hecho bueno sí que le quería decir al señor Melero que el ayuntamiento a día de hoy el conservatorio no nos costa 260.000 euros nos costa mucho menos dinero por los ajustes que le han podido hacer y esa cantidad no es la que nos toca ahora en el tema del PAPS señor Antonio pues sí que pues a lo mejor si nos lo hubiera comentado pues a lo mejor sí que no dudé que usted no portara propostes sí que dirle que y será una de las propostes también que a lo mejor también le voy a hacer yo la aclaración como como que coincidíe en una proposta pues que había que había hecho el club de Esquerra Unida pues tampoco volían dejarlo fuera de ya que pues ser ser digna pues presentar propostes pues 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 por eso o sea es una cosa que también se necesita para dotar de agua potable pues esa zona y también es una muy buena opción que en un futuro también ya no o sea está claro en el tema de la palmera le comenté a los técnicos municipales los técnicos municipales me diuen que las palmeras tienen una duración en que que estigui a Xina muy gran o sea que la palmera sí que le puedo decir lo que me traslladen a los técnicos municipales es que la palmera no corre perich no corre perich para estar a Xina y que en el momento que la tornen a plantar si no pasa alguna cosa rara la palmera no té per què no tornar a creixer en cualsevol moment el tema de si que dir el tema de los árboles que están tallando pues no están reposando de la manera que nosotros podríamos de rápida pero por ejemplo sí que le puedo decir pues que tengan que tallar los dos árboles de la plaza de la plaza del satisfet y como usted ha visto pues ya n'hian tres árboles replantados si es tallen no es porque buigamos ni porque para el técnico siga lo más cómodo tallar es porque n'hi ha un perill muy gran ni se abre que el técnico dice que si no está prácticamente mort está a punto de morirse y eso puede causar un perill pero no nosotros no do nos en el tema del tema del túnel el técnico municipal trasladar a la empresa la manera de de funcionar en el tema del justi preu sí que comentar que no es que nosotros dotemos Próximamente, cuando ya tengamos el escrito del Justi Preu en la cantidad que es, esa partida está dotada en 7.000 euros y los dineros que sobran, pues sí que le anticipo que en el momento en que sobran, trasladaremos una propuesta para ver entre todos los grupos políticos en que nos gastamos esos dineros que sobran de esa partida. Ya, ya, pero yo sí que lo que le digo es que... La partida de 7.000 euros es mentira, como usted lo sabe, está ahí, pero es mentira, no es un duro. Hombre, no es que no es que no es un duro, en el momento en que la tesorería mejorará se pueden gastar. Entonces, ya le digo yo que cuando tengamos la oportunidad de poder gastárselos, lo trasladaremos para... Ni usted ni yo estaremos en este consistorio, seguro. No lo sé. Que era más práctico, era como ahora sí que van entrar en la casa 140.000 del Vedat, y eso sí que están sonant y contant. Ya le he dicho que el Vedat... D'ahí sí que una partideta de 15.000... Todos esos dineros se reinvertigen en el campo. Ya, ya, si en el campo es, si estamos hablando de la caseta y de los campos, en los campos estamos invertiendo. Después, el tema de la caseta de Renfe, pues, sí que comentarles, pues, que para Renfe, ni esa caseta no tiene ningún valor, porque tienen centenars de casetas por toda la geografía nacional, pero a nosotros sí que es única en el municipio. Ellos nos demanden descatalogarla. En un futuro, ya, cuando estic a preparar la resolución de esa petición, pues, ya la trasladaremos. Y sí que nos demanden descatalogarla para poder derribarla. Evidentemente, nosotros les diguen que no. Y entonces, daban la primera denuncia que les fiquen per no repararla, pues, ellos nos porten un contencioso. Y en esa fase, la justicia nos demanda documentación, nosotros lo que han hecho es trasladarle el expediente. En el tema de l'ascensor de Renfe, senyor Andrés, pues, dir-li que la empresa, ya n'hi ha adjudicació definitiva a la empresa que se ho ha de quedar, estan en el procés de tramit administratiu de presentació de documentació i firma del contrat. I sí, exactament, no li puc dir una data de convençament, però sí que li puc dir perquè Catarrotxa, en el mes de juliol, finalitzar la licitació de l'ascensor. Està aquí parlant l'alcaldessa l'altre dia, m'ha dit que pròximament, ara a principi de mes, anava a començar ja la empresa a fer l'ascensor. No sé si ells començaren en juliol, o sea, finalitzaren l'adjudicació en juliol, ja n'hi ha començat en novembre, si nosaltres l'hem acabat ara en octubre, pues, ficar-li tres mesos més, pues, a lo millor en gener, febrer, pues, la empresa pot ser que ja es comenci a realitzar les obres de l'ascensor. Començar el procés, o sea, l'abertura de pliques començar el 7 d'agost o el 6 d'agost, no me'n recorde exactament la fecha, però això té un començament d'apertura de pliques i té un final. El final ha acabat fa poquet, saps el que vull dir-li? O sea, va adjudicar-li a l'empresa definitivament. Entonces, pues, ara, pues, tot en la firma de papeleos, i jo calcule, pues, a principi de mes, ahí a principi d'any, que comencen l'empresa... ...que havia començat el procés d'adjudicació. És com quant a vostè el sitem per primera vegada per a la mesa de contratació de alguna cosa, pues, i seria no s'adjudica. Después se passa al segon sobre, después al tercer sobre, i així, pues, van passant els processos. Pel tema de Jaume I, pues, llegaré a la proposta. El tema de l'urbanització de l'altra banda de Jaume I, això no és una competència de l'Ajuntament. Això ha de fer la Generalitat. El que sí que li dic és el que, no sé si ho ha comentat en el plenari anterior, que l'empresa que s'ha quedat l'asfaltat dels carrers del municipi, ni la trituració d'asfalt que van a llevar, el que van a fer és intentar adescentar, fer un camí decent de l'ahorra per al pas d'una part de Jaume primer a l'altra. Entonces, per a la hicina quan ploga, pues, que no estigui en esos clots i que, pues, pugui ser una zona transitar. Per a això, equivale a una urbanització pura i dura que no és competència de l'Ajuntament. No sé si m'he dit alguna cosa. Ah, bueno, i per últim, pues, sí que... Anava jo a dir directament el tema del Facebook, perquè és una cosa prou important. Pues, evidentment, a raíz de la notícia que he citat en premsa avui, i de la persona, pues, que està en el tema este, del procés este de l'operació este que he citat a terme, per part de l'Ajuntament, pues, estem buscant tota la informació de l'adjudicació d'aquesta pàgina de Facebook i la ficarem en màgia de la justícia per si li correspon, per si ja hi veu algun tipus d'irregularitat, alguna cosa. O sigui, tota eixa informació estem en l'arxiu i vull donar l'ordre de treure de l'arxiu tota eixa informació i ficar-la en mà de la justícia per si s'hagués produït alguna ilegalitat al respecte i ficar-la en mà de la justícia. Això és una cosa que el jutge decidirà si hi ha hagut alguna cosa rara. Per la nostra banda, pues, fer, bueno, quan ja apareix una cosa d'aquestes, pues, n'hi ha que estar alerta. I per últim, no sé si m'ha deixat alguna coseta, pues res, agrairà tota l'assistència i fins al plenari que ve.